El presidente siempre hizo campaña con la dolarización, el cierre del banco central, no se han perdido esas banderas. Están congelados los planes sociales que tengan la característica de tener intermediarios. Los aumentos son tremendamente agresivos. Desde el mes de 21 al día de hoy, la mercadería prácticamente subió ya más de un 80%. ¿Cuál es la pena el esfuerzo que vamos a hacer? La gente está consumiendo más harina, se está alimentando mal. Como comida es el último recurso, cuando digamos, se quedaron sin plata, nos quedamos sin plata, bueno, con un guisito la vemos como la piloteamos. Por primera vez en 40 años, no podremos pagar el 100% del sueldo de diciembre a fin de mes, ni el 100% del sueldo de enero a fin de ese mes. Entendemos claramente que la ley de alquileres, por supuesto, le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario. ¿Cuáles son los subsidios? O sea, es de vuelta ese falso populismo. Te hacen creer que te dan un beneficio que es el transporte vale poco. Va a haber un desastre. No es que te tocan la billetera. Están entrando ya a los hogares de familia. Si hace este descontrol, va a tener serios problemas. Hay un partido político que tiene en este momento cinco gobernadores, tiene treinta y pico diputados nacionales, tiene senadores. Es un partido que está de pie, que va a trabajar fundamentalmente para fortalecerse institucionalmente en la República Argentina. Nosotros no estamos para obstruir, no estamos para cogobernar, estamos para colaborar. Entendido que vamos a hacerlo la semana que viene, los veinticuatro, los veintitrés gobernadores y el jefe de Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Y le daremos nuestra mirada sobre las medidas. Esto les digo coincidiendo de que hay que ordenar las cuentas del Estado Nacional, que el Estado no puede seguir sosteniéndose con emisión monetaria. Hubo cierta incomodidad entre Macri y el radicalismo, porque el radicalismo lo forzaba a Macri a ofrecerle a la sociedad una alianza más de centro izquierda o más de centro que la alegría. La plataforma de 2015 de Macri es una plataforma radical. Podría haber sido la plataforma de la UCR. Consolidar una alianza y un frente político que nos permita a nosotros disputar el poder en el 2027. ¿Cuál es el mensaje para los socios y las socias de todo el país? Ah, que sigan siendo bosteros. Que nada es más lindo que ser bosteros. Y vamos a venir a votar con todo el amor del mundo. Y bueno, hace mucho tiempo dije que íbamos a ganarnos 25 a 5. Me parece que vamos a ganar por un poquito más. Que todos, como lo dijimos tantas veces durante esos años, entendamos que Boca está por arriba de todos nosotros. Primero que nada, que es malo para la vida institucional de Boca que haya pasado esto. Fue una cagada todo esto. Fue una cagada. La gente diga que la culpa fue nuestra. No es que me utilizaron. Yo el video lo hice, así que no es que me utilizaron. Yo accedí a eso. Recuerden que tuve la locura juvenil de esa época que sin permiso de la municipalidad ni de la asamblea tiré abajo los primeros 10 metros con la Caterpillar del palco. Que fue una experiencia bastante entretenida. Antes que otros inventasen la motosierra se iba con la topadora. Lo que lo conocían de siempre es que es un experto. No le gusta mucho lo del Messi y de las finanzas que te acordás que se puso como un rótulo. Pero es un experto en finanzas. El propio presidente te lo dice. Es un maestro como su expertise de trader, de conocedor de los mercados. Porque la casta era una de las dos patas de su discurso. La otra era la dolarización. ¿Va a abandonar las dos o va a mantener alguno? Uy, qué picante que está Andrés. Bueno, también lo de los impuestos, ¿no? Porque ahora, por mucho, por poco tiempo viste que Javier Midey dice que se corta un brazo antes de poner impuestos y tenemos un montón de impuestos que van a crecer en los próximos meses. Va a haber mucho costo para los ciudadanos. La decisión es muy clara y va en una sola dirección. Vivir con la nuestra. No hay otra. No se puede más endeudarse emitiendo moneda o pidiendo plata. No hay más. Hay que vivir con la nuestra. El tema es hasta dónde vos estás dispuesto a vivir con la nuestra. Pero el promedio en el segmento grupo número uno es 14 mil pesos. Pasaría 23 mil. Exactamente. Ingreso medio, 3 mil 500 pesos. Vamos a redondear ahí. 3 mil 600 pesos. Exactamente. Eso con un aumento del 700%. Está toda la impresión de que este es un estudio alarmista. Si hay algún lugar antimilay, creo que es la UBA. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Para todas y todos, bienvenidos acá a Argentina Política. Hasta las 22 no vas a estar acompañándonos. No se te ocurra tocar el control ni nada. Buenas tardes, buenas noches. Javier, profe Romero y Carla Pelliza. ¿Cómo le va? Sexto día del gobierno de Javier Milay. Sexto día. Todo lo que pasó en estos seis días lo vas a enterar acá, en Argentina Política. Bueno, hoy tenemos un programa, un montón de invitados para charlar absolutamente de todo. En un ratito nada más viene Flor Gutiérrez, viene Amado Boudou. Vamos a estar conversando sobre este mega decreto que va a sacar Javier Milay porque dijo el Congreso, ¿para qué? Entonces voy a cambiar absolutamente todas las normas de convivencia por un decreto de necesidad y urgencia que concentra mucho del programa económico del presidente y de la libertad de avanza. Hasta ahora se conocen algunos detalles. Sí, sí, hay que ver qué se viene, pero da miedo. Ayer vimos un poco el borrador y la verdad da miedo. Vamos a estar con Boca también. ¿Se vota o no se vota? Parecía que estaba todo bien pero se empezó a pudrir hoy. Apelación de un lado o del otro todavía no está definido. Viene Manuel Rodríguez a contarte todo lo que va a pasar si este domingo finalmente se llevan a cabo las elecciones o no. Está todo en suspenso. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a soportar los aumentos de precio, la represión de Bullrich y los anuncios de aumento de impuestos? Esa es la gran duda que hay, la gran pregunta por estas horas en Argentina. Hace un ratito nada más la Unión Cívica Radical terminó de definir quién va a ser o quién es ya su próximo presidente durante los próximos dos años. Va a estar al mando de este partido. Martín Lustó, senador radical por la ciudad de Buenos Aires que está sucediendo en este momento a Gerardo Morales y ahí plantea una suerte de plan de acción de cómo se va a tener que plantar la UCR frente al gobierno de Javier Milei y cuáles van a ser los desafíos del partido centenario que ahora ya no está en una estructura de Juntos por el Cambio tal y como la conocíamos. Viene Pablo Domenicini que es un dirigente referente del espacio de evolución de Martín Lustó de la provincia de Buenos Aires. Estuvo hoy en la elección del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y vamos a estar charlando con él de todo. ¿Perdió Macri en esto? ¿Era el candidato de Macri Gustavo Valdés el gobernador de Corrientes y perdió? Bueno, vamos a estar analizando seguramente en esta entrevista si Macri intervino o no. Había fuentes del radicalismo que decían che, mirá que Macri está jugando para Valdés está impulsando que sea el presidente del UCR. Bueno, finalmente salió Lustó que encima viene enfrentado con Mauricio Macri sobre todo lo que fue las esquirlas que quedaron de las elecciones. Vos recién nombrabas la represión. No, y a mí me parece que lo central acá es de dónde se va a parar la UCR, ¿no? ¿Dónde se va a parar el radicalismo? Más cerca de mi ley más en contra de mi ley. Hay antecedentes y declaraciones en un sentido y en el otro. En el Senado, por ejemplo hicieron un acuerdo con Villarruel para el reparto de comisiones. Pero, ¿qué radicalismo esperamos de aquí para adelante? Eso también vamos a estar hablando esta noche. Sí, un programa cargadísimo lo tenemos al doc Cristian Ciminelli y tenemos absolutamente de todo para conversar con ustedes pero antes quiero que vean algunas cositas que fueron pasando por estas horas porque estuvo recontrapicante ustedes saben que con Javier Milay medio que se inauguró una temporada de violencia explícita violencia por absolutamente todos lados hay una estigmatización muy fuerte de determinados sectores de la sociedad y ahora también la dirigencia política es la encargada de llevar adelante y practicar esa violencia. Vamos a repasar algunos tuits del diputado nacional José Luis Spert que la verdad salió con todo en las redes sociales vamos a ver en este caso tenemos Spert cita un tweet de Miriam Bregman donde ella se pone en contra del protocolo anti piquetes anti movilización anti protesta de la ministra de seguridad y que dice José Luis Spert cárcel o bala cárcel o bala otra vez porque no es la primera vez no es la primera vez ella lo venía haciendo en campaña también los años anteriores es un poco uno no sabe si es broma o no bueno finalmente no es broma porque Bullrich dijo cárcel o bala básicamente con el protocolo y hay más porque la verdad es que estuvo muy activo el diputado nacional que viene juntándose con Javier Milei bastante seguido en este tiempo pero niega tener cualquier tipo de participación en el gobierno simplemente ser una pata legislativa sigue contra Miriam Bregman a todos ustedes delincuentes ya les gané seis denuncias de seis que me hicieron sigan participando ladris bueno esto lo charlamos ayer todos somos delincuentes ahora voy a recordar a aquel diputado que se lo vio en un zoom en cámara chupando una teta lo puedo decir así chupando una teta consentidamente con su novia lo engancharon en cámara y lo echaron de la cámara lo echaron del congreso José Luis Spert todavía todavía es diputado de la nación siguió también contra Nicolás del Caño todos compañeros de la cámara de diputados de José Luis Spert para vos también parásito virgen de Cuit bueno para nada cárcel o balas y violás la ley le dice Spert a Nicolás del Caño todo esto público en redes sociales en Twitter una barbaridad y no se cansó contra Romina del Pla reitero todos compañeros de la cámara de diputados Chey Cacatúa ensamblada en la salada quien te abrió la jaula a vos le dice bueno la verdad es que uno ya no sabe qué hacer esta gente se supone son representantes del pueblo y no están dando ni por asomo un buen ejemplo un datito el martes va a haber una audiencia pública en el congreso van a participar diputados de la izquierda y también va a estar Nora Cortiña más de Plaza de Mayo y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel este martes a las 4 de la tarde en el congreso así que vamos a estar atentos también a eso y se viene la primera marcha grande contra Milley sí y la verdad es que este tema la cuestión de la violencia como va a actuar el gobierno creo que va a ser una de las cuestiones centrales porque ayer la verdad es que Bullrich abrió una puerta que realmente no sabemos a dónde nos puede llevar incluso también se está metiendo bastante con la autonomía de las provincias algo que conversábamos en el día de ayer Patricia Bullrich dijo si no me siguen a mí con el tema del protocolo de antimovilización voy a intervenir yo en las provincias no importa las fuerzas de seguridad que se maneje ahí y la salió a cruzar Diego Kravitz vice acá de seguridad en la ciudad de Buenos Aires veamos qué fue lo que le dijo Kravitz a Patricia Bullrich después de lo que fue esta reunión que mantuvieron los referentes de seguridad nacional y de la ciudad de Buenos Aires es un protocolo de aplicación federal es decir se aplica en los casos que son interjurisdiccionales o en los que hay edificios públicos nacionales cada provincia y cada la ciudad de Buenos Aires tienen su propia forma de ordenar no quiere decir que sea de aplicación obligatoria para todos bueno ayer lo hablábamos porque cuando Patricia Bullrich da a conocer este nuevo protocolo sobre todo apuntó hacia provincia dijo vamos a a pedirle a las jurisdicciones por ejemplo que no dejen pasar y dijimos ¿cómo es eso? ¿por qué no van a dejar pasar a la gente por un punto o por otro lado si quiere ir expresarse a protestar o no ¿cómo determina eso una jurisdicción? fíjate que le contesta ni más ni menos que alguien supuestamente de una fuerza donde ella era o hasta ahora es la presidenta del PRO y Kravitz es del PRO también ya le responde le dice la verdad es que cada jurisdicción define sus temas de seguridad ya generó una internita política sí y la verdad es que bueno hoy salió todo el gobierno nacional salió un comunicado a la oficina de Javier Milei a defender y a ponerse al lado de Patricia Bullrich y también salió en su conferencia de prensa habitual el vocero presidencial es raro eso ¿no? un comunicado del gobierno diciendo el presidente lo apoya miren que el presidente apoya a los dos que hicieron anuncios contundentes esta semana que van exactamente de la mano miren que está de acuerdo vamos a ver que dijo Manuel Adorni vocero presidencial del gobierno de Javier Milei sobre esta interna que desató Patricia Bullrich no hay razón para que desde el orden público no se quiera cumplir con la ley esa es nuestra esa es nuestra posición y más allá de tu de tu pregunta y de la referencia que hiciste al funcionario estamos convencidos que va a ser así porque es lo que además exige la gente la gente quiere vivir en paz en orden y por sobre todas las cosas que se respete la ley en todos los ámbitos especialmente o específicamente en este tema en lo que refiere a la libre circulación para nosotros es vital el cumplimiento de la ley bueno otra vez ese debate sobre cuáles son los derechos que tenemos a protestar o no o si es más importante el supuesto derecho a la libre circulación y algunos le dan categoría constitucional que no tiene no tiene la verdad que si la constitución habla del derecho a la protesta el derecho a la libertad de expresión el derecho a la información todo eso pero no habla del derecho a la libertad de circulación tal como lo expresan los funcionarios un chivo nada más sale mañana la nota sobre que se está armando una multisectorial sale en el destape web punto com sobre que se está armando una multisectorial sobre este tema ya hay alerta en varios lados amnistía internacional está elaborando un informe un análisis sobre lo de Bullrich ya hubo manifestaciones en el mundo en Bruselas en Bélgica de confederaciones de trabajo sobre este tema todo motorizado por la CGT y la CTA hoy hubo una reunión en la federación gráfica bonaerense CGT CTA movimientos sociales también empresarios del campo popular atención a lo que se viene porque se empieza a ver unidad en la respuesta a esto recordemos que el miércoles está la primera marcha ayer lo decíamos viola la constitución nacional y viola los tratados internacionales que firman la Argentina o sea el derecho a la libertad de expresión y la protesta están garantizados ya desde 1948 cuando se hizo la declaración universal de derechos humanos de ahí para acá mucha agua corrió bajo el puente en todo el mundo para garantizar estos derechos justamente en los países que signan que firman estos acuerdos Argentina es uno de los países que ha firmado así que a no ser que quieran desconocer eso la verdad es que viola la constitución y viola los tratados internacionales si además recordemos lo que planteábamos ayer después de la reunión entre Nación y Ciudad Fuentes de la Ciudad de Buenos Aires dijeron que la intervención de las fuerzas de seguridad va a ser solo en marchas contra las medidas del gobierno nacional veremos si esto efectivamente después se aplica de esa manera pero el mensaje que están difundiendo es que cualquier marcha de apoyo al gobierno nacional o cualquier marcha de otra índole pero puntualmente la de apoyo al gobierno nacional está todo bien vamos a hacer a las 50's a hablar de vamos a avivar a Taylor Swift y está todo bien que me parece bien si son al gobierno nacional está todo bien si son en contra del gobierno nacional está todo mal bueno hay quien le recordaba también por ejemplo a Patricia Bullrich incluso el grupo Clarín le recordaba todas las veces que salió a la calle a manifestarse Patricia Bullrich y nadie la metió en cara nadie la reprimió no lo usaron ojo con eso porque están intentando modificar incluso los protocolos que regían hasta ahora que impedía que la fuerza de seguridad por ejemplo utilicen balas de plomo cuando van a controlar las manifestaciones eso es algo que también quieren derogar quieren tocar y eso es muy peligroso en la Argentina bueno hay mensajes espectaculares en las redes sociales tweets de Macri en plena cuarentena vivando las movilizaciones alentándolas después hay videos y fotos de Javier Milei el presidente de la nación protestando contra el gobierno de Mauricio Macri en 2018 cortando una calle Javier Milei Argentina hay cortes y cortes ustedes ya saben bueno hablando de cortes llega la emergencia y en los cortes siempre dejamos pasar a la ambulancia si claro que si y si porque sabemos que si viene la ambulancia está la sirena viene la emergencia y viene el doctor el doctor Cristian Ciminelli ¿cómo andan? muy buenas noches Cristiano acordate porque Cristiano perdón ¿cuál es el bueno? los dos los dos la verdad que los dos yo soy un poco bajo porque tengo un doctorado y es Cristiano el otro no el otro no tiene un doctorado una cosita que se me ocurrió recién el 18 de diciembre es domingo ¿cae domingo el 18? si no bueno ahora falta poco falta poco el lunes el lunes 16 se cumple un año de el campeonato del mundo ¿es verdad? donde salieron 5 millones de personas a la calle a festejar menos mal que no estaba este año se festejará digo por eso se podría festejar tranquilamente sin que bueno vamos a festejarlo sin que reprima avisale al McDonald's de Berisco bueno que vamos a festejar pero contra el gobierno no es para festejar el campeonato del mundo no está bien todo el mundo se puso contento con esa copa del mundo seguro conmemorando un año se quiere festejar hay sala de operaciones hoy hay de todo Esteban a cielo abierto todo no si es impresionante acabo de ver un textual que lo quiero chequear que lo quiero chequear en la sala que miedo me da con los otros doctores 96 lo acabo de ver en twitter aparentemente repito vamos a verlo en un ratito no lo pude escuchar todavía pero lo leí Jonathan Biale en radio Rivadavia habría dicho y repito lo tengo que chequear habría dicho que raro cuando no aceptas el sobre te echan no a el lo echaron de la nación a el lo echaron justo de la nación que casualidad a lo mejor tengo un amigo cartero o no se de que sobre está hablando porque dijo cuando no aceptas el sobre te echan lo cual implica que hasta este momento venía aceptando venía aceptando todos los hombres bueno a chequear lo voy a hablar con mis colegas de la sala de operaciones y después lo vamos a estar viendo creo que abre un montón de preguntas todo eso porque no veo actores nuevos con sobres nuevos o sea ahora lo mismo sobre de siempre el tema que cambió algo algo cambió que esta vez no yo a Rossi lo veo muy crítico con el gobierno como siempre vamos a ver vamos a ver algo de Pablo Rossi porque ayer entrevistó al ministro Caputo que bueno como fue de manera muy crítica por supuesto y después hizo una bajada de toda la entrevista vamos a ver un pedacito de eso tenemos mucho material vamos a empezar tranquilo en TN dijeron que las medidas anunciadas por el ministro Caputo no son un plan de estabilización básicamente no son un plan son unas acciones para regular los precios relativos y para ajustarlos pero no hay plan de estabilización ¿quieren escucharlo? mira lo que ellos transmiten es este es un plan para corregir los precios relativos corregir toda la inflación que fue a parar abajo de la alfombra sacar la inflación debajo de la alfombra y después de eso vendrá un plan de estabilización este no es el plan este no es un plan de estabilización de la economía este no es un plan de estabilización de la economía este es un plan para corregir los precios relativos entonces ¿qué es lo que hay que hacer ahora? sacar la inflación debajo de la alfombra ojo porque algunos privados algunas consultoras privadas empiezan a decir que eso puede ser 100% de inflación de Acamarzo ¿no? 100% de inflación de Acamarzo ¿no? ahora voy a escuchar a Pablo de León difícil de digerir bueno eso no es un plan recuerden todo lo que criticaron al gobierno de que no tenía plan el demás a que no había plan esto no es un plan y permitime dudar de que estén intentando sacar la inflación debajo de la alfombra porque si multiplican si aumentan 118% el tipo de cambio más bien están poniendo más alfombras o más inflación seguro más inflación seguro ahora es muy curioso decían que estaba la inflación descontrolada claro y había el 130% ahora el mismo Milay hoy dijo que había una inflación del 3.200% 3.678% y antes dijo 15.000 antes dijo 15.000 en la cosa del Congreso eso es todo Milay todo porque y después dicen no controlaba la inflación y en realidad ahora dicen lo que le hacen es sacan los controles de la inflación quiere decir que la inflación estaba controlada exacto yo te quiero sumar nada más que hace una hora la oficina del presidente de Javier Milay dijo lo siguiente primer gran logro pero pará tiene una oficina y un vocero si y tiene como hubo un video hoy puso un video el presidente si tiene como 10 tuiteros 10 gnocchi 10 gnocchi de alguna manera y 8 o 10 más ahí todos con los telefonitos miren el logro ordenar las cuentas y hacer el ajuste correspondiente permitió a la Argentina acceder al financiamiento del CAF Banco de Desarrollo para Latinoamérica y el Caribe y evitar el default con el Fondo Monetario Internacional 960 millones de dólares más también había accedido a un préstamo de la CAF y si no tenía CAF íbamos al default eso está diciendo este con ajuste lo llevó al default mirá bueno acá escuchamos que en TN decían que no era un plan de estabilización un minuto después dicen que no solo se necesita un plan de estabilización se va más allá se necesitan también reformas profundas o sea que siempre se van corriendo la zanahoria un poco más primero tenías que equiparar los precios después necesitas un plan de estabilización y con eso no alcanza reformas profundas mirá todo lo demás ahora lo que si hubiera sido bueno supongo que será la semana que viene es que esto viniera acompañado con los planes de reforma porque la Argentina no se agota ni siquiera en un plan de estabilización Argentina necesita además del plan de estabilización las reformas en serio para el sector privado la reforma laboral de la que nadie quiere hablar bueno van corriendo la zanahoria todo el tiempo se necesita cada vez más cosas lo que viene lo que viene que vendrá después bueno lo que viene después no sé pero sí sé lo que viene después en esta sala de operaciones de presentación porque estaba viendo La Nación Más y escuché a Rubén Rabanal un periodista yo pensé que simplemente era un dogmático y un ortodoxo no es bastante basura porque quiere dejar a la gente sin jubilaciones ¿cómo? sí dice que hay que sacarle las jubilaciones a las amas de casa y hay que acabar con la mafia de las amas de casa pero ¿cómo va a haber una mafia de las amas de casa? profesor ama de casa que le dieron una jubilación mínima no 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 una barbaridad cabemos con eso bueno estás del lado Rabanal entonces fijate como al aire de La Nación Más ¿La Nación Más? sí medio oficialista de La Nación Más perdón un Rabanal que estuvo invitado a la gala del Colón para invitarlo a Rabanal a la gala del Colón aparentemente es de la casta lo que no quiere es que otras personas tengan ni siquiera una jubilación mínima Rubén Rabanal de La Nación Más el sistema previsional no se banca a sí mismo no se banca no se soporta que con la poca cantidad de trabajadores en actividad que hay se financie pagar el sistema de jubilaciones que tenemos no se banca ¿cómo se financia? bueno con distintas leyes se le fue derivando la recaudación de impuestos y tampoco alcanza y como tampoco alcanza directamente tenés al Estado subsidiando o financiando por afuera de todo ese esquema mandándole mandando fondos pero no hay más remedio vos no que querés que si no que se muera si hay un remedio si hay un no perdón había un remedio la locura que hizo el kirchnerismo con el sistema previsional no tiene antecedentes por supuesto que no entonces el primer remedio sería y perdón que lo diga en el doctor que alguien vaya preso hay un montón de gente que cobra jubilación que no tendría que estar cobrándolo y es una noticia que hay que decirla hay millones de personas que tienen un poder adquisitivo para haber pagado un aporte y por distintas situaciones no se jubilaron y le regalamos una jubilación por ejemplo amas de casa montones de amas de casa que decidieron durante su vida que no trabajaban porque en su casa se dedicaron a eso que tuvieron una muy buena situación económica y que les regalaron después con una moratoria una jubilación que hoy la están pagando quienes cobran la mínima y no van a dejar de cobrar la mínima hay que ser muy aparte dijo que vayan presas que vayan presas alguien tiene que ir preso quien los que llevaron las jubilaciones quienes las amas de casa es una la jubilada por la jubilación de amas de casa es terrible no y aparte dice la aberración que hizo el kirchnerismo que recordemos que jubiló al 96% de los jubilados es uno de los países que tiene mayor cantidad de la mejor reforma jubilatoria de América Latina y además los fondos del ANSES los fondos jubilados pensionados de la seguridad social en realidad crecieron durante el kirchnerismo no no descrecieron descrecieron durante el macrismo y hay coincido con Rabanal que habría tendría que ir a alguien preso pues se robaron y se afanaban el 50% de los fondos jubilados y jubiladas pero durante el kirchnerismo por el contrario creció el fondo que sustenta esas políticas inclusivas que caso contrario lo que tenía era gente que no cobraba ni jubilación ni pensión ni nada y se tenía que morir de hambre como bien le dijo a alguien increíblemente en la mesa de la Nación más porque se mueran de hambre y después avanzó cuando le dijeron mueran de hambre y dijo tendría que haber gente presa eso dijo absolutamente bueno este nivel de delirio es todos los días fíjate como te militan un número en una planilla de Excel porque lo que quieren es que cierren las cuentas pero a qué costo hermano vas a tener el 60% de las personas sin jubilarse y cómo van a sobrevivir es una falta de inventiva y de huevos también lo mismo que le decía Néstor Kirch en el 2001 a Patricia Bullrich porque eso de ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes no tiene sentido para vos la solución es sacar la jubilación las amas de casa es impresionante jamás va a hablar de los privilegios de los poderosos de las grandes empresas de los jueces que ganan millones y no pagan ganancias de eso no es tema de conversación sigue el problema el ama de casa que se jubiló aparentemente esa es la línea de la nación más y evidentemente va a haber que combatirla porque estos ya le quieren robar 0-4 a las jubilaciones para algo estar avanzando claro es muy importante lo que dice el profe porque es cierto le quieren robar 0-4 a las jubilaciones que ya son bajas que ya son bajas y perdón que ellos todo el tiempo durante este gobierno se quejaban de lo baja que eran las jubilaciones y con razón del gobierno anterior del gobierno anterior se quejaban de lo baja que eran las jubilaciones ahora que proponen sacarlas si es muy rara la creatividad que está empleando este gobierno porque es bueno algo está mal lo elimino no hay que mejorarlo no se puede eliminar pero esto que plantea el profe es completamente clave porque vos también lo recordás Cristian todo el tiempo había un presupuesto con un anexo en el cual se estaba planteando que hay sectores de poder sectores que son más pudientes que otros que no están pagando determinados tributos en el caso de los jueces el impuesto a las ganancias y que deberían pagarlos como los paga el resto de la sociedad que está en igual en igualdad de condiciones con ellos pero a eso nunca lo van a cuestionar los que tienen propiedades en el exterior no pagan los que tienen propiedades en el exterior no pagan o sea vos del otro lado heredaste y tenés un departamentito de dos ambientes a tu nombre en floresta y tenés que pagar bienes personales bueno alguien que lo tiene en el exterior no es insólito te parece lógico y qué loco porque Massa lo puso en el presupuesto la famosa separata que presentaba un presupuesto de 1% de superávit y ya nadie más habla de eso es como si no hubiese existido evidentemente porque esa gente a la que hay que sacarle los impuestos es la que financia a estos tipos si no nos explica y bueno va una semana recién así que va a haber una tarea ardua atención porque esto es lo que están tratando de construir evidentemente lo que hacen es tratar de construir un sentido común para que después la gente diga bueno por fin le sacaron a esas chorras las jubilaciones de eso vamos a estar hablando en un ratito nada más aquí en Argentina Política con Amado Vudú están congelados los planes sociales que tengan la característica de tener intermediarios lamentablemente con mucha angustia con mucho dolor y con mucha bronca por primera vez en 40 años no podremos pagar el 100% del sueldo de diciembre a fin de mes y el 100% del sueldo de enero a fin de ese mes deberemos desdoblar en dos cuotas su pago el presidente siempre hizo campaña con la dolarización el cierre del banco central no se han perdido esas banderas esas banderas no promovemos siempre la libertad de las partes en contratos privados por lo tanto seguramente haya novedades con respecto a eso en lo que viene en la Argentina entendemos claramente que la ley de alquileres por supuesto le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario los subsidios ¿cuáles son los subsidios? o sea es de vuelta ese falso populismo te hacen creer que te dan un beneficio que es el transporte vale poco y a nosotros los trabajadores nos perjudica un montón no va a haber una gira de subsidios va a haber un desastre no es que te tocan la billetera están entrando ya a los hogares de familia si hace este descontrol va a tener serios problemas vamos a estar muy atentos al tema del hambre en clase media ya nos pasó en pandemia mucha gente de clase media que no está acostumbrada a pedir y a necesitar comida ya están recibiendo las listas con los precios nuevos con 30 con 40% para remarcar cuando ya habían remarcado y ya está caro los aumentos son tremendamente agresivos desde el martes 21 al día de hoy la mercadería prácticamente subió ya más de un 80% vale la pena el esfuerzo que vamos a hacer porque venimos a ofrecer un contrato de verdad a la gente la gente está consumiendo más harina se está alimentando mal va y compra pasta el tema de la pasta que usted habla evidentemente como comida es el último recurso cuando digamos se quedaron sin plata nos quedamos sin plata bueno con un guisito la vemos como la piloteamos como fue el incremento de medicamentos básicos no también de consumos diarios básicos ahí es 100% aumento eso quiere decir el doble ven el número de 13 mil 27 mil pesos y ya estamos aquí en nuestra mesa para hablar del primer punto que la verdad que creo que engloba todo lo que ha sucedido esta semana la economía y lo que tiene planeado Javier Milei para todos nosotros Flor Gutiérrez bienvenida ¿cómo les va? muy buenas tardes muy bien por lo menos tengo la buena noticia de que se termina la semana porque el resto no es buena noticia Amado Vudú ¿cómo estás? ¿cómo estás? acá estamos no tenemos buena noticia seis días o seis años hace que asumió no recuerdo bien fue largo seis días ¿cómo la viste vos? ¿cómo calificás ese paquete en principio el paquete de medidas que nos anunció Caputo hace dos días nada más tres yo tengo una visión que si empezamos a analizar el paquete estamos cerrando el análisis a ver para mí lo que estamos viendo es el intento del gobierno de generar la hiperinflación claro porque todo el panorama que trazan el número del 15 mil por ciento que dijo el presidente pero lo repitió el ministro Caputo o sea que es una idea trabajada más allá que el número es delirante claro pero la idea está trabajada y está trabajado imponerla en el sentido de mostrar una que era inexorable que hubiera una hiperinflación la verdad que la hiperinflación no estaba y muchos analistas decían que no podía haber hiperinflación ahora vos tuviste descontrol en el sistema de precios desde que ganó mil hasta la asunción dos días el ministro Caputo anunciando todas medidas inflacionarias y diciendo ahora además los precios están liberados ya estaban liberados eso es una invitación a que suban los precios entonces la devaluación la devaluación el tema de las tarifas que se menciona el combustible exactamente el tema de los combustibles por eso las tarifas en general entonces vos ahí tenés un paquete inflacionario podrían llamarlo un paquete de ajustes yo es como como se firmó durante el gobierno de Alberto Fernández el acuerdo con el fondo era inflacionario bueno estas medidas que se anunciaron son inflacionarias y ponen en marcha sobre una inflación insoportable que es la que dejó Alberto Fernández porque esto también hay que decirlo un paquete de medidas que van a acelerar la inflación y los actores importantes del gobierno diciendo que va a haber mucha inflación entonces yo creo que esto es un camino a preparar la dolarización es un plan por eso la hiperinflación no es algo inexorable no es un análisis de lo inexorable sino que es un acto de gestión pese a que esté generada pero es un acto de gestión del gobierno y a partir de esto bueno obviamente el dólar eso acomoda variables supuestamente para ello pero para ello para su plan y te va a llevar la inflación a un nivel en la cual van a intentar que lo único que pretende la población es que no haya más inflación y entonces ahí puede entrar cualquier cosa es la doctrina del shock es un formato de una doctrina del shock inducida perdón la ignorancia pero vos planteabas recién que bueno esto parece un plan bien armado que va camino a lograr lo que quería Javier Milay que era la dolarización de hecho Caputo en una de las entrevistas que dio dijo que la dolarización no se baja las banderas ahora ¿qué falta para que pueda dar ese pasito de decir vamos a la dolarización ¿qué es lo que están buscando con todo esto? ¿falta subir más el dólar? ¿qué falta? licuar la economía argentina yo creo que en vez de la motosierra prendieron la licuadora y metieron a todo el sistema de la economía argentina en una licuadora en la cual salarios jubilaciones son las que y esto más a cualquier cosa digo desde el punto de vista técnico lo que estamos viendo están licuando todas las variables relevantes para la Argentina y además va a caer ¿qué es licuar? licuar es que en términos de dólares valgan nada y lo mismo va a pasar con muchos activos reales de la Argentina entonces va a ser muy barato ese cuento de la inversión bueno para algunos actores va a ser muy barato extranjerizar más una economía que ya está extranjerizada y me parece que es el camino previo a generar el escenario de un la necesidad de un cambio de régimen monetario muy violento que podrá ser una convertibilidad una dolarización el cierre del banco central en el cual pueda ser aplaudido pero en el mientras tanto el daño es muy fuerte mirá me parece que vamos a ver como uno de los temas más dramáticos el tema de la vivienda no el mes que viene este mes este mes ya está siendo un tema donde hay mucha gente que no puede renovar su alquiler y además avisan que lo van a entre comillas liberalizar más es que se supone que en este decreto claro en este decreto que mencionábamos un poquito ayer para donde iba en este mega decreto está preparando Javier Milei la idea yo no sé si se puede legalmente la verdad pero sería cambiar por decreto una ley en este caso la de alquileres para permitir que los contratos puedan ser en cualquier moneda bueno tendría que ser un DNU que después no sea rechazado por el Congreso por una de las cámaras ¿no? porque alcanza con que una de las cámaras lo acepte para que siga ¿puede fallar este plan de la hiperinflación? ¿tratar de generar una hiperinflación y que no suceda esa hiper y quedarse en una inflación muy muy alta pero no hiper? bueno en cualquiera de los casos es muy dañino y muy nocivo para los ingresos de las grandes mayorías pero puede fallar ese plan sí en este contexto no se entiende que sería fallar ¿entendés? porque es un ancho camino donde va de malo a muy malo el abanico de cosas que puede suceder y vos fijate se hablaba tanto de que los controles de precios no servían para nada bueno evidentemente sí servían claro porque lo que hemos visto en estos 10 días 15 días últimos es realmente de precios desbocados incluso uno ve en estos anuncios que no hay un programa de fondo porque uno podría pensar vos sabrás mejor que yo Amado bueno cualquier programa de estabilización quizás tiene un componente de corrección de precios relativos donde hay algunos precios de la economía que suban pero vos después tratás de generar un sendero de aumentos que aumenten también los ingresos y en base a eso después establecer un congelamiento un acuerdo bueno como es el caso de Israel que es bastante conocido digamos la pata si querés más heterodoxa o un ancla que digas bueno mirá ellos dicen va a ser la fiscal pero digamos sabemos que la fiscal primero la mirada profundamente fiscalista y segundo sabemos que esa ancla fiscal puede tardar cuantos meses eso le pasó también al gobierno de Mauricio Macri y cuando uno escucha las declaraciones como por ejemplo la de Diana Mondino lo que dicen es bueno lo que va a terminar sucediendo es que van a estar como bien vos decís tan licuados los ingresos que la verdad lo que se va a perder es la capacidad de consumo y entonces eso va a establecer que la propia oferta y demanda del mercado baje los precios y después lo que vos ves es que en realidad los precios se están fijando más primero pueden vender más por o sea menor cantidad a muy altos precios y después lo que ves es que se terminan fijando en realidad al precio internacional como pasa por ejemplo con la carne o como puede pasar con el combustible que no te lo vendo a vos lo exporto como que eso tampoco lo tiene eso tampoco lo tiene en análisis la teoría que hay detrás de esa visión que expresa la ministra primero es confundir la micro con la macroeconomía y es una mala microeconomía que es que supone que los precios se forman en mercados competitivos y sabemos perfectamente que los precios son o mercados regulados o monopolios y oligopolios entonces ahí hay una desde mi punto de vista mala concepción de cómo se forman los precios en los mercados lo otro que elude es entender que hay seres humanos que si ese proceso de ajuste fuera cierto Argentina lleva 8 años de caída de los ingresos de salarios y de jubilaciones entonces no hay un plafón para que opere eventualmente ese supuesto ajuste que no va a operar acomodando las variables otra cuestión es no entender que la principal variable macroeconómica de un país hablan de los equilibrios macroeconómicos la principal variable macroeconómica de un país son los ingresos de la población de eso parece que no no hay espacio para hablar entonces pero ni lo plantean ellos bueno porque hay un desconocimiento perdón hay un desconocimiento total de la economía real yo no sé eso me parece raro es cierto no hay un plan macroeconómico va a bajar el precio si cae el consumo y hoy si ellos fueran al almacén o sea ya te están vendiendo el jamón los propios vendedores dicen por fetas o sea la gente pide por unidades de fetas y sin embargo los precios siguen subiendo y siguen subiendo por 100 gramos por eso no hay un plan económico si hay un plan financiero claro por eso yo imagino que esto en la cabeza tienen llegar a una situación tan dramática que pueda ingresar un cambio de régimen monetario como en tiempos de cabalos pero también puede ser su ideología es su ideología o sea digo tal vez son siniestros ponen que sea gente siniestra que dice se salva el que puede y el que tiene y si no que reviente todo pero si vos lo escuchas atentamente a mi ley dice ha dicho eso todo el tiempo que explote todo y no me importa tal vez gobierne para un 5% y el 95% no le importa y al país que vamos es a ese 5 de ricos ultra ricos como era en 1900 y un 90% de gente pobre ¿no? latinoamericanal en el peor sentido de la palabra ¿no? la vez anterior que me invitaron hablaba yo proponía que mi ley trae los 3 cabalos juntos el cabalo de la dictadura que era el cabalo que estatizó la deuda de los particulares la estatizó eso lo hizo el cabalo de Menem que es el cabalo de la magia monetaria que es una magia que primero pareció una solución pero se demostró que generó 25% de desempleo de industrialización bueno ese yo creo que es el cabalo que viene atrás de estas medidas de Caputo cabalo provocó el shock de la hiperinflación de Alfonsín cuando fue a Estados Unidos a decirle no le presten más a Alfonsín que explote todo dos cosas dijo no le presten más y por otro lado dijo dólar requete alto también entonces eso terminó produciendo esa o siendo parte del problema de ese proceso y el tercero es el cabalo de la expresión que usó ayer el vocero cuando habló de un plan de déficit cero bueno ese era el nombre que tenía la ley que cabalo Patricia Burge de la Rúa sacaron junto con el Fondo Monetario Internacional en el 2001 que es el antiguo nombre de la motosierra claro entonces bueno esto me parece que es un poco lo que estamos viendo y veremos cómo va avanzando una particularidad me parece muy importante lo que decía Amado lo que generó en la década del 90 el programa de cabalo que bueno privatización de las empresas del sector público concesiones de los servicios a proveedores privados apertura comercial y financiera desregularización de los mercados reforma de la movilidad jubilatoria todas cuestiones que estamos escuchando hoy en día y es importante lo que vos decís porque en principio ese periodo por lo menos hasta el 95 generó una ilusión de expansión económica muy fuerte después bueno tuvo una leve caída volvió a repuntar hasta el año 98 en donde comienza el declive y lo que uno ve en ese periodo es que fue un sistema que se sostuvo primero por el ingreso favorable de algunos capitales capitales financieros hasta que se acabó ese proceso y empezó el declive de ese sistema me parece que son como las mismas recetas que constantemente nos las quieren vender como soluciones como si nunca se hubiesen aplicado esa receta acá en la Argentina un museo de novedades dice Artemio incluso hasta los consejos sabés que hoy estaba chusmeando con los compañeros a la mañana y me pasan un video de Carlos Saúl con Cavallo estaban paraditos los dos no sé bien el año pero bueno imagínense cuál es la época hablando justamente sobre el precio de la carne y cómo estaba subiendo y subía y dice llueve y sube deja de llover y también sube o sea ante cualquier factor sube entonces como nosotros decía Menem no vamos a aplicar control de precios porque no queremos no hay control de precios que es lo que está pasando ahora lo único que nos queda es darle un consejo que es que usted ama de casa del otro lado no compre más carne o no compre tanta carne porque menos carne le va a hacer bien físicamente y materialmente porque vas a estar ahorrando hasta los consejos son los mismos hay algo que me había pero yo quería agregarte algo de esto que decías que me parece muy importante lo que señalas cuando Cavallo despliega la reforma del Estado y la convertibilidad inicialmente venden algunas empresas en las cuales había mucho lugar para la inversión privada y eso genera un proceso de sostenimiento del funcionamiento donde realmente ingresan capitales para invertir en la economía real en particular en el tema de telefonía telecomunicaciones claro y en el tema de las empresas eléctricas ahora es muy primero eso era en el marco de el apogeo porque acá no se está hablando de la geopolítica de este gobierno eso era en el apogeo del consenso de Washington y la caída del muro de Berlín y además existía esta transferencia de empresas donde había espacio para la inversión en la economía real muy distinto es hoy donde los activos que aparentemente están pensando que sean motor de esta etapa son activos extractivistas vinculados a la extracción entonces ahí no vas a tener un efecto de inversión que genera puestos de trabajo es muy distinto el contexto de Menem que el contexto de hoy igualmente se caracteriza ese periodo por una situación de expansión muy fuerte del PBI o expansión fuerte del PBI con muy bajo nivel de crecimiento del empleo o sea el crecimiento del empleo por la expansión del PBI debería haber sido mucho mayor y fue muchísimo más bajo incluso en el de Menem incluso cuando maduró empezó la caída del empleo y los salarios tuvieron primero un crecimiento pero nunca fue mayor a el de la de la parte del 89 aunque ellos lo marcan como que sí nunca superó el periodo máximo que alcanzó la década anterior entonces hay que tratar de parecen cosas como que reflotamos constantemente la historia pero me parece que bueno necesitamos explicar un poco estas cosas que por ahí quien no sabe de dónde viene no puede entender a dónde va sobre todo cuando son recetas que se han repetido tanto porque es lo otro es que es como si la economía fuera a histórica y a geográfica y los contextos geopolíticos de lo que está sucediendo en la economía global son muy importantes para decidir qué medidas se tomen la Inglaterra de Enrique IV era proteccionista y después se convirtió en un país de libre cambio porque eso era lo que le convenía a la Inglaterra bueno hay que hacer lo que hace Inglaterra ¿cuándo? hoy hace 100 años hace 200 años bueno cuando Milley habla de Trump Trump proteccionista y ellos no son proteccionistas tenemos algunos audios me gustaría que repasemos algunas de las declaraciones tenemos de Caputo porque habló ayer con Pablo Rossi de La Nación Más lo escuchamos un poco ¿cómo te parece? estamos conociendo el punto de partida ¿en el punto de llegada hay un cambio de régimen económico? bueno el punto el presidente siempre hizo campaña ¿no? con la dolarización el cierre del banco central no se han perdido esos esas banderas esas banderas no mucha gente lo pregunta y siguen siendo banderas se entiende que no puede ser el punto obviamente de partida entonces si el punto de llegada hubo un objetivo y el punto de partida como estábamos diciendo recién es el de controlar este caos Amado bueno ahí tenés al ministro de economía empieza a tratar de dar alguna explicación porque bueno evidentemente está creciendo el descontento de la gente no se entienden las medidas hoy tuvo que salir también Milley a hablar a dar algún tipo de explicación tal como lo pensábamos no es exactamente lo que nosotros nos gustaría como libertarios al primer Bush que su campaña fue no más impuestos con la expresión en inglés y llegó y subió los impuestos y el presidente dijo que el sector privado no iba a tener ajustes y lo va a tener y va a tener más impuestos a mí además hay una conceptualización que obviamente yo lo comparto que es que hay ajustes expansivos esa sería un poco la forma en que lo presentan que si el Estado se ajusta el sector privado va a crecer hay un montón de cuestiones teóricas por detrás de esto pero no importa la verdad es que no hay casos en los que esto haya sucedido en la historia no pasa no se verifica en la realidad no existe claro porque destruye el mercado interno bueno la gente no vende y los casos en los cuales se ha salido de la recesión es con un impulso muy fuerte del sector público y eso sí está verificado en gran cantidad de casos y el caso más cercano para las y los argentinos cosa que se está perdiendo usar ambas cosas yo no creo que seamos los argentinos somos las y los argentinos es el de la Rúa el ajuste de la Rúa hacía que cada vez el Estado pudiera recaudar menos y ya sabemos lamentablemente el derrotero que generaron esas políticas no es cierto salvo en este caso que en realidad lo que hay es un plándesis entonces están haciendo eso están asfixiando por eso es gente que inteligente es claro y conoce claro entonces no puede ser yo soy un boludo hijos de puta no es un efecto colateral no creo en esas teorías en esas teorías esas teorías han servido de salvaguarda de las ideas neoliberales para ponerlas en cabeza de alguien Martínez de Hoz fracasó porque estaba en la dictadura genocida Menem fracasó porque era un patilludo de la Rúa porque era un tonto Macri porque era un vago acá no hay ni vagos ni tontos ni patilludos lo que eran malas eran las ideas lo que pasa es que cuando esas ideas fracasan se pone en cabeza de una persona para salvaguardar las ideas hasta que venga el próximo hacer algo peor que venga a ser ejecutar una nueva versión de ese plan ahí hablan del camino hacia la dolarización sigue siendo es posible una dolarización con los dólares que hay con los dólares que se pueden conseguir en esta Argentina en este mundo eso es una realidad que puede suceder están hablando bueno que el camino es la dolarización la dolarización claro que puede suceder eso puede pasar hay que ver a qué tipo de cambio y con qué nivel de licuación de la Argentina por eso yo empezaba por este tema analizando este tema el master plan evidentemente mi ley es un tema que lo tiene en la cabeza si no el ministro Caputo no habría salido a reafirmarlo vos fijate que el presidente del Banco Central el lunes o el martes dijo mientras yo esté el Banco Central no se toca y ayer el ministro Caputo sale a decir la dolarización es la bandera final no sé qué presión usó y el cierre del Banco Central también las dos cosas dice a contrapelo de lo que había indicado el presidente del Banco Central entonces no lo pudieron hacer de entrada por lo que vos decís la correlación dólares cantidad de pesos el tema de las LILIC que realmente es un problema para la Argentina que hay que resolver no hablaron más de las LILIC ellos no sé por qué pero ni Caputo ni Milley hablaron de las LILIC yo creo que están intentando algún aterrizaje de eso consensuado con el sistema financiero algún canje de exactamente va a haber por lo menos digamos de hecho hoy lo que uno ve es que un poco lo que están haciendo es tratar de absorber pesos a través de instrumentos financieros que en realidad lo que uno piensa es se están tomando deuda en dólares por lo cual también eso te pregunto a vos no sería un poco contradictorio quizás con una idea de dolarización no lo sé pero me parece que también no necesariamente Alberti escribió el crimen de la guerra a mí me encanta Alberti es uno de nuestros próceres que creo que vale la pena que no hay que regalárselo a los vale la pena prestarle mucha atención él estudió el crimen de la guerra por la guerra contra el Paraguay y ahí desarrolla el tema de la desindustrialización de Argentina y el rol de Mitre en la relación puerto industria o sea poniendo el puerto de Buenos Aires por encima de la industria yo creo que Argentina no puede cometer otro crimen que sería el crimen de la dolarización bueno hoy se reunieron hoy Emilio Campo el padre de la dolarización de Milay se juntaron en una especie de aras le llaman una especie de campo grande pilar donde dejaron los celulares aparte en un cajoncito importantes empresarios ratás y demás se juntaron hoy al mediodía comieron tomaron vinito comieron helado tomaron helado y en el orden del día estaba dolarización si había un orden del día si el principal orador era Emilio Campo entre otros y el tema principal era si la dolarización hoy justo justo hoy vos preguntabas Jenny si era viable o no era viable la dolarización recordemos que Ecuador cuando empieza el proceso de dolarización estaba prácticamente en una quiebre del sistema bancario y en una en un borde al borde también de la de la hiperinflación y con depósitos confiscados de las de las personas y ese fue el caldo de cultivo para poder comenzar la dolarización digo cuando vos preguntás si es posible o no bueno si se genera un escenario similar donde vos tenés confiscación de los depósitos borde de hiperinflación y si pasó en otros países por eso a mí me interesaba mucho traer este tema porque no veo en los analistas de nuestro espacio que se esté hablando de esto y yo lo veo muy clarito parece que fuera una fantasía incluso con el tema de lo que están hablando porque Corea del Centro dice tiene controlada la inflación 20 5 y 5 porque el 20 este va a provocar una recesión y entonces van a bajar los precios no van a poder aumentar ni enero ni febrero no sé me parece raro porque van a aumentar los servicios hasta no creo que ese sea el derrotero que suceda no sé de quién hace ese análisis pero ayer Maxi Montenero lo dijo que se habría hablado con alguien muy importante supongo que a Caputo habría hablado porque a la noche estuvo con la nación más en vivo ah que ese es el objetivo claro por eso ponen un cronline peg de 2% en esos meses sí pero planteé un plan de inflación según dice Maxi Montenero 25 o 5 ojalá suceda eso y ahí lo frenan pero no parece digo no yo no creo esto me hace aclarar cuando en tiempos del gobierno Alberto Fernández decían no ahora viene el acuerdo con el fondo y se soluciona todo claro la economía no es una ciencia mecánica si es que es una ciencia es una ciencia social ¿no? o es un esquema de pensamiento social cruzado por un montón de factores claro hay personas no pero va a aumentar seguro el colectivo va a aumentar va a aumentar la luz va a aumentar el gas o sea los servicios públicos van a y después yo veo siempre que la inflación siempre se proyecta sobre el mes siguiente no sé si técnicas no soy economista no entiendo tanto hay una inercia y que lo que pasa con los precios mayoristas profe y ojalá sea así porque porque necesitamos que pare un poco esto estos niveles de inflación son insoportables aparte son hambre son directamente insoportables en ese sentido están licuando los salarios argentinos teníamos datos sobre esto Flor sí vamos a ver dos placas tenemos para compartir con ustedes de los precios los aumentos de los precios solamente en esta semana no estamos hablando del acumulado en varias semanas o en meses sino que solamente en una semana lo que vemos es que los precios aumentaron en promedio dependiendo del rubro hasta un 100% esto es inflación mille inflación mille plena inflación mille porque desde el momento uno que como dijo Amado que el tipo dijo hay desregulación total de los precios no hay más cupos no hay más fideicomisos no hay más precios justos y va a haber una inflación del 15.000% te está dando el pie a cubrite vos que podés porque a ver acá lo que ocurre siempre es que tenés grandes industrias que frente a la crisis que se avisó ahora hacia adelante pueden cubrirse a través de precios y el consumidor que lo único que le queda es ir y convalidar hasta que llega un momento hoy Ari Lijalán nos contaba que se creó la Secretaría de Regulación bueno ahí estamos viendo la placa un poco lo que pasó bueno esto particularmente con la carne fíjense solamente en una semana el asado que estaba 4.250 pesos pasó a 6.900 pesos cambia un poquito dependiendo del barrio pero en términos generales uno ve su as muy fuerte es muy abrupta solamente insisto en una semana lo mismo pasó con las milanesas estaba a 6.000 pesos el kilo hace una semana que ya estaba un valor muy alto porque si nos vamos un poco más atrás el valor era menor 7.500 pesos esos un kilo de nalga que come en todos los casos rondando el 20% el otro 40 mira el primero el primero más todavía del asado el 40% bueno lo del pan importante ayer también salieron panaderos de provincia de Buenos Aires a decir el lunes vamos a plantear nosotros el precio de 1.500 pesos por kilo es un montón estamos hablando de pan y algunas panaderías ya está más alto y tenemos una placa que viene porque es interesante hoy los que se agrupan dentro del mercado mayorista el del mercado central sacaron comunicando informando del exceso de las remarcaciones lo que informan es nosotros le estamos vendiendo a las verdulerías a los minoristas el kilo de papa a 300 350 pesos y en las góndolas de los supermercados la gente lo está comprando a 1.099 pesos la cebolla los minoristas la están pagando en 350 y 147 y se está ofreciendo 170 y se está ofreciendo al público a 429 pesos y así podemos seguir con otras frutas y verduras entonces lo que dicen es che, ojo acá porque nosotros estamos vendiendo con este precio al minorista en el medio de toda la cadena lo que se está viendo es un también abuso excesivo de lo que pasa es que se va cubriendo porque claro porque vos te cubrís porque te viene aumentando casi todo si me aumento eso y además eso ni hablar con los alquileres y todo eso también va a impactar fuerte en el comercio sino un estado que tenga ganas porque si nosotros antes criticábamos che, cuántas empresas tenés cuántas son formadores de precios bueno en el caso de las verdurerías es un poco más difícil pero los supermercados cuántos son formadores de precios 10, 20 los vas a encontrar a ver los supermercados no son formadores de precios si la industria les traje algunos datos una sola empresa concentra el 80% de las ventas de panificados dos empresas acaparan el 60% de las ventas de las galletitas una empresa acaparan el 75% de las ventas de las cervezas dos empresas el 85% de las ventas de las gaseosas cuatro empresas concentran el 85% del mercado de limpieza y higiene personal bueno por eso la ley de góndola hay un estado que intervenga y hay un problema cuando vos tenés competencia en los mercados que no es solamente primero que esta idea de la competencia sana y leal se da solamente cuando vos tenés mucha diversidad de empresas no ocurre cuando vos tenés dos no hay competencia ni sana ni leal como están los manuales ortodoxos y vos tenés otro problema es que las grandes empresas muchas veces se comen a las chicas con prácticas desleales que existen digamos cuantas veces vemos que las empresas grandes pueden negociar con los supermercados el posicionamiento en las góndolas los mecanismos de financiación y se terminan comiendo a las empresas más chiquititas entonces me parece que estos escenarios donde la oferta y demanda solamente regula los mercados con este escenario estos números bueno por lo menos en la práctica no sucede agregale algo a lo que estás diciendo que es tal cual no solo las empresas grandes se comen a las chiquitas sino que las extranjeras se comen a las nacionales y eso también es un problema porque te desnacionaliza el funcionamiento de tu economía yo creo que eso es lo que viene ahora ya y yo creo que el comportamiento del grupo Clarín que empezó a dejar a criticar un poco al gobierno de Milay tiene que ver con eso con el miedo a que entren los peces más gordos por eso te hablaba de la adicuación del valor de algunos activos en la economía claro es eso va a ser muy barato comprar las empresas telefónicas o lo que sea claro vos sabés que también se quiere meter con el tema jubilaciones a mí me interesaría tenemos ahí un tape donde un periodista de la nación más habla sobre eso porque supuestamente estaba baja la jubilación había que arreglar eso y ahora lo que quieren hacer es volver a bajarlo pero escucha el razonamiento del periodista de la nación más el sistema previsional no se banca a sí mismo no se banca no se soporta que con la poca cantidad de trabajadores en actividad que hay se financie pagar el sistema de jubilaciones que tenemos no se banca ¿cómo se financia? bueno con distintas leyes se le fue derivando la recaudación de impuestos y tampoco alcanza y como tampoco alcanza directamente tenés al Estado subsidiando o financiando por afuera de todo ese esquema mandándole mandando fondos pero no hay más remedio vos no que querés que si no que se muera si hay un remedio si hay un no perdón había un remedio la locura que hizo el kirchnerismo con el sistema previsional no tiene antecedentes por supuesto que no entonces el primer remedio sería y perdón que lo diga en el doctor es que alguien vaya preso hay un montón de gente que cobra jubilación que no tendría que estar cobrándolo y es una noticia que hay que decirla hay millones de personas que tienen un poder adquisitivo para haber pagado un aporte y por distintas situaciones no se jubilaron y le regalamos una jubilación por ejemplo amas de casa montones de amas de casa que decidieron durante su vida que no trabajaban porque en su casa se dedicaron a eso que tuvieron una muy buena situación económica y que les regalaron después con una moratoria y una jubilación que hoy la están pagando quienes cobran la mínima y no van a dejar de cobrar la mínima ¿qué hablan, amado? ¿te ardió todo tu lejón? no, daría para hablar largo porque de lo que se está hablando no es del problema de las jubilaciones sino el problema de los seres humanos mujeres y varones viejos y jóvenes todo en un mismo discurso entonces yo lo que diría es alguien decidió ser ama de casa para no tener ingresos me parece que eso lo decidió un sistema económico por sobre las mujeres es raro que un sistema como el capitalismo que le pone precio a todo no le haya puesto un valor a la cuestión de sostener una familia como hacen las mujeres para mí por lo menos es llamativo que se pueda razonar así entonces eso desde el punto de vista de los valores las mujeres son iguales a los varones o no yo creo que lo que pone intención muy interesante el fenómeno mi ley es eso es debatir en serio sobre los valores porque acá lo que hay son dos modelos bien diferenciados ahí está él diciendo porque incluso genera en la mesa le dicen pero que quiere que se muera esa gente bueno por eso no solo mujeres y varones sino mayores y jóvenes y te diría que cuando asumió Néstor Kirchner uno de cada dos adultos mayores no tenía ninguna cobertura uno de cada dos el 50% de la población adulta mayor en la Argentina no tenía cobertura no tenía cobertura en un ingreso y no tenía cobertura en un sistema de salud o sea vos fijate el nivel de desamparo y nosotros pusimos en marcha el plan de inclusión jubilatoria que permitió que la cobertura fuera completa el 100% de los adultos mayores en la Argentina tuvieran cobertura y fue una política de feminismo popular porque el 80% de quienes ingresaron a este sistema fueron mujeres en esa cobertura del 100% entonces para nosotros es un logro y vuelve este discurso de jubilación para amas de casa como algo peyorativo para mí es un motivo de muchísimo orgullo que haya existido que exista un sistema donde las amas de casa se pueden jubilar y ahí yo veo un problema conceptual en nuestra fuerza muchas veces no salimos a defender lo que se hizo en forma conceptual para mí las mujeres tienen que tener la jubilación del trabajo que el capitalismo no les reconoció que lo llevaron adelante y no se lo reconoció no es que solamente fueron mujeres que tenían una situación muy cómoda de lo económico y eligieron eso es un tratamiento del tema de género agresivo y simplista entonces pero es que ellos son es eso yo creo que en mi ley los libertarios son así bueno en este caso esta persona que había bueno Rabanal es del corazón es uno de los invitados a la fiesta del Colón o sea está en ese círculo y es una discusión que ellos tienen y ellos entonces hay un tema muy importante porque ¿qué sucedería si esas personas no tienen cobertura? bueno se lo dijo la periodista ¿qué querés que se mueran? claro pero incluso sientan las bases para digo con estos discursos sientan las bases para después justificar también una vuelta a la privatización de los fondos de pensión claro porque esta no es una discusión entre ellos claramente acá lo que están haciendo es instalar ¿cómo lo hicieron con las elecciones? ¿cómo están instalando ahora que somos todos delincuentes? bueno acá lo mismo básicamente la mafia de la sama de casa te están choreando a vos los aportes que vos hacés la casta de la sama de casa no y además es lógico y va a suceder en muchos países que el sistema previsional no se va a financiar solamente por aportes y contribuciones si es verdad que está cambiando el mundo del trabajo yo creo que sí ellos lo dicen hay que repensar eso hay que repensar el sistema de protección social y si es verdad que hay un problema de distribución del ingreso cosa que no hay ninguna duda en el mundo y en la Argentina menos del 1% de la población concentra cerca del 50% de los ingresos o de la riqueza flujos o stocks ahí tienen que estar los recursos para sostener un sistema de seguridad social hay que cobrar impuestos ahí ese es el problema en Argentina se hace esto existe hace rato antes de que estuviera bueno tal vez tal vez ellos lo están pensando también pero al revés no ya piensan en subir mucho va a sobrevivir el fondo de garantía de sustentabilidad en este periodo quizás sea uno de los activos que tengan pensados para sostener una potencial de la dolarización estoy seguro que va por ahí ahora no hay que perder vista que el 50% de los activos son títulos públicos y eran títulos públicos en manos de las AFJP no es que cuando recuperamos el sistema de seguridad social se empezó a comprar el 50% de títulos públicos vino la cartera con más del 50% de títulos públicos entonces son cosas que hay que desmitificar también ¿no? ¿vos creés que se puede? que pueden avanzar con ahora viste que lo que están planteando es vamos a eliminar la fórmula de movilidad jubilatoria y a subir las jubilaciones por decreto primero si lo ves posible después ¿qué significa eso? parte de la adecuación licuar el valor de las jubilaciones lo que hizo hacer Macri fue como al principio el fin de Macri lo logró y cambió esa fórmula sí lo que para mí tenía interesante nuestra fórmula es que contemplaba también la sustentabilidad del sistema al pensar en que estaba vinculada a los ingresos del sistema previsional la sustentabilidad del punto de vista más ortodoxo inclusive yo creo que el sistema lo que tiene que hacer sustentable es la vida de los adultos mayores eso es lo primero no al revés claro termina perdón Amado no por favor pero en cómo se toma el tema previsional creo que es una definición de cómo se acomete el conjunto de la economía se mira de lo financiero a la economía real y de la economía real a la vida a las personas y acá hay un tema que me parece que también se va a repetir que cuando uno mira a la Argentina de lo financiero a lo real la termina mirando de la ciudad de Buenos Aires al resto de las provincias y cuando uno mira de la economía real hacia lo financiero es decir la lógica que yo creo debiera ser lo mira desde el conjunto de la Argentina hacia la ciudad de Buenos Aires y me parece acá va a haber son puntos donde va a haber antagonismos Amado te quiero hablar de política ¿qué futuro hay? ¿hay futuro para el peronismo para el campo popular? Argentina no se va a acabar para las personas el campo nacional y popular no se va no se va a acabar no se va a licuar no mira hoy tiene una representación parlamentaria muy importante y tiene algunas gobernaciones que son muy importantes y tiene algunos municipios que son muy importantes yo creo que hay que entrar en un en un trabajo de reconstruir la propuesta de futuro que presenta la fuerza que no solo es la resistencia a esto sino que ofrece el futuro sobre todo es recomponer la representación lo que se dañó en estos cuatro años es la representación del campo nacional y popular eso es digamos el primer análisis que debiera partirse yo creo y seguramente está dispuesto a discusión que esa nueva representación hay que construirla en base a lo que fue el 45 y el 55 y el 2003 2015 porque no es cierto que la Argentina lleva 100 años de decadencia o 70 años de decadencia como un tobogán ha habido momentos en los cuales Argentina salió adelante no solo pensando en 2003 2015 no solo en la cuestión de los ingresos de los ingresos de los jubilados PBI todo eso no solo en eso sino en poner un satélite en funcionamiento en avances tecnológicos exactamente entonces pensando en la cuestión de la economía real siempre yo creo que es necesario reconstruir una propuesta de futuro con un fuerte anclaje en la tradición y en la identidad de lo que fueron esos años que no se puede repetir porque esos años ya pasaron pero que si tiene que hacer pie en esa identidad Axel habló que había una hoja de ruta dijo que era esa después de que hubo también algunas idas y vueltas alrededor del tema de la nueva canción o la nueva música en el último yo propongo un viejo cancinero una que sepamos todos una que sepamos todos en el fogón viste podés tocar una de Emerson de Campano pero cuando tocas Inga Mulán el fogón funciona vamos todos hablando de eso recién acaba de tuitear la ex vicepresidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner un día como hoy pero del 2005 pasaba esto a ver las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional la deuda con el Fondo Monetario Internacional que cancelamos similar a la suma que ese organismo prestó para sostener un régimen de convertibilidad condenado al fracaso ha resultado lejos la más condicionante que el Fondo Monetario Internacional ha actuado respecto de nuestro país como promotor y vehículos de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente el resultado ha sido exclusión pobreza indigencia la destrucción del aparato productivo a la sombra de esos programas hemos visto concentración de ingresos en unos pocos y chocado contra la imposibilidad de combinar crecimiento macroeconómico con desarrollo social y pleno empleo hoy podemos decir que cada vez que nos endeudábamos no solo nos debilitábamos ante el mundo sino que fuimos perdiendo nuestra capacidad de resolver estamos con este pago sepultando buena parte de un omnominoso pasado el del endeudamiento infinito y el ajuste eterno debemos dar este paso se trata de un paso trascendental un paso que nos permitirá mirar sin imposiciones con autonomía y tranquilidad sin urgencias impuestas sin presiones indebidas la marcha de nuestro futuro en el centro de la construcción de aquel futuro está la recuperación de la dignidad nacional la revalorización de la autoestima del pueblo argentino autoestima del pueblo argentino el saber que administrando con responsabilidad con seriedad creyendo en el futuro de esta patria con los aciertos y los errores y las imperfecciones que tenemos todos los seres humanos saber que a partir del primero de enero el trabajo argentino ya no va a ir más para pagar esta deuda o al fondo en forma permanente cuando estemos levantando las copas ese 31 de diciembre sabemos que el trabajo argentino estará volviendo a los argentinos hablando de hoja de ruta ¿no? 18 años eso es pensar la argentina de la economía real a los financieros en ese momento cuando se tomó esa medida personas como López Murphy decían que era una mala medida porque los intereses que se le pagaban al fondo eran muy baratos entonces era malo sacarse esa deuda que era un financiamiento barato claro él piensa de lo financiero a lo económico lo importante ese hecho trascendente fundacional que llevó adelante Néstor Kirchner no era la cuestión de los intereses sino la cuestión de las condicionalidades la soberanía era que el gobierno de Argentina pudiera tomar decisiones desde la ciudad de Buenos Aires y que las decisiones no se digitaran o se controlaran desde la ciudad de Washington entonces valga un homenaje muy fuerte en este día a ese momento que fue uno de los momentos que hizo posible sostener 12 años y medio de crecimiento con inclusión social con inversión en la economía real y con decisiones del gobierno argentino que mejoraron la vida de todos y cada uno de los sectores cuando Cristina Fernández de Kirchner se despidió el 9 de diciembre de 2015 no había ningún sector ni los que más nos odian y nos odiaban que no estuviera sensiblemente mejor que el 25 de mayo del 2003 cuando asumió Nestor Kirchner entonces fueron políticas para el conjunto de las y los argentinos y pensando perdón no digo y pensando en todas las potencialidades de nuestro desarrollo productivo de nuestros recursos estratégicos que hoy lamentablemente uno no lo escucha en lo absoluto de la boca del actual presidente de la nación y su ministro de economía cuál es el proyecto que tienen de un montón de sectores que para nosotros son estratégicos desde el sector de la energía del sector del litio desde las energías renovables la minería digamos hay un montón de potencialidades que tenemos como país incluso de la ciencia y la tecnología que ellos siempre miran a los países desarrollados y todos esos países desarrollados tienen sus programas y su fortalecimiento de todos los sectores que para ellos son estratégicos incluso para la incorporación en las cadenas de valor a nivel mundial y sin embargo nosotros por el momento lo que conocemos es un programa de ajuste clásico y no sabemos bueno en parte lo sabemos pero no terminan de explicar qué van a hacer con todos nuestros recursos y esto también hay que discutirlo y debatirlo cuando lo hablamos con alguien que bueno no es solamente el ajuste y la tijera sino es qué van a hacer con todos nuestros recursos y ponerlos sobre la mesa como importante ¿qué palabra que mencionaba Néstor y que además de la soberanía que decías autoestima sí señora centralmente y hablando del tema de hoja de ruta porque ellos lo que aducen frente a este programa de ajuste que están proponiendo es es el peor momento de la historia argentina estamos muy mal económicamente etcétera y la verdad que uno cuando ve número por número cómo agarró el país Néstor y la verdad es que no propuso eso el discurso hay alternativas es absolutamente diferente porque la verdad es que yo miré el número y de la Rúa había dejado un 55% de pobreza pero Néstor lo agarró con el 66% porque claro cuando empezó a desactivar la bomba Dualde no es que automáticamente se arregló siguió creciendo creciendo porque hubo evaluación fuerte etcétera la pobreza ese nivel de pobreza es el que agarró Néstor y no dijo a partir de ahora se embroma todo voy a ajustar no dijo eso hizo otra cosa recién amado dijiste hay alternativas esta semana Lula lanzó un impuesto fuerte contra los super ricos para bajar el déficit fiscal hay alternativas a este camino si claro claramente vos fijate cuando se habla de la motosierra jamás se piensa en los intereses de la deuda bueno Néstor y Cristina pensaron en el tema de la deuda donde había que aplicar motosierra cuando se habla de la motosierra nunca se habla lo trajo más al tema del costo tributario de aquellas excepciones que hay a un montón de sectores lo que llamamos separata la famosa separata que son algunos beneficios que tienen algunas grandes empresas así es entonces si hay alternativas por supuesto que hay alternativas yo no creo que van a ser momentos muy dolorosos muy difíciles creo que hay una elección de medio término que va a ser muy importante para el campo nacional y popular que ya de por si tiene un número importante en diputados y en senadores reforzar ese número sería muy muy importante para el devenir de los siguientes dos años para proteger también yo creo mi ley demostró que el camino de exponer las ideas hasta vementemente es una buena estrategia política yo creo que tenemos que hacer lo mismo lo que no puedo hacer es callarnos siempre y cuando estemos convencidos que hay una alternativa yo muchas veces escucho conceptualizaciones que se parecen bastante al posibilismo al posibilismo y al neoliberalismo a la resignación en este campo claro en este campo entonces a mi me parece que es muy importante sostener las ideas en las que uno cree piensa y además tenemos resultados a la vista así como mi ley fue capaz de plantear su propuesta con toda claridad Néstor Kiner decía que lo más importante de un político es ser nítido me parece que es muy importante la nitidez por eso digo hay que reconstruir una propuesta pero creo que tiene que tener un anclaje aparte lo que es increíble de mi ley es que todas las propuestas que hacen no están comprobadas en la realidad que hayan dado resultado en ningún lado son ideas en la Argentina seguro que no que lo que dice Amado tiene un punto que me parece que es la confusión de este momento del lado del campo nacional y popular que es que claramente frente a determinadas propuestas de mi ley se va a plantear la posición alternativa que tiene el peronismo en este caso va a ser ganancias y va a ser jubilaciones veremos si manda alguna otra cuestión en este momento bueno lo que salga con el decreto de necesidad y urgencia pero y acá viene la parte difícil cómo hacer para no darle la excusa a la libertad de avanza a Javier Millet y a todos los medios de comunicación a sus militantes de victimizarse bueno Millet votó a favor del cambio en impuesto a la ganancia ahora ya están empezando bueno pero dijo que había que recortar yo creo que hay que decir las cosas como son si alguien se tiene que victimizar que se victimice no lo favorece porque ahí me parece que hay un dilema ¿cuál es la línea en la cual lo beneficias o no? yo creo que hay que plantarse políticamente cuando el campo nacional y popular tiene mucho lugar en el Congreso y además tiene la presidencia le tiran en la cara que es una escribanía que hay que respetar a las otras fuerzas bueno ahora no solo sería una minoría sino que es una mayoría legislativa entonces esto le tiene que permitir para hacer un debate y no te pueden correr diciéndote le pones palos en la rueda si planteas alternativas claro si planteas alternativas y decís che yo esto lo presentaría esta moneda de esta manera y si desarrollas el conjunto de argumentos para esas alternativas probablemente pase lo que decís vos pero si si uno dice bueno no puedo hablar porque la prensa lo va a tratar de la forma no sé si no puedo sino hasta dónde casi que te quedás sin política entonces yo creo que por ahí concuerdo que no hay que ser maximalista pero no hay que abandonar la disputa en el debate público porque no tenés una fuerza legislativa hay muchas de estas cosas que son cambios estructurales vos viste que dicen desde la derecha desde la clase dominante ninguna mayoría circunstancial puede cambiar el sistema eso nos dicen cuando estamos nosotros bueno ahora sería ninguna minoría circunstancial puede cambiar el sistema o si querés una mayoría en la de ellos son muy minoría o si no ninguna persona que haya ganado la elección puede cambiar todo el sistema para eso está el Congreso bueno yo creo que hay que usar esos argumentos y volver un poco al verde y también ahí y reconstruir también desde lo simbólico y me pasó algo muy particular el otro día en la calle me crucé con una persona con una remera amarilla que decía no hay plata yo como una lograron simbólicamente instalar una frase de bueno si en una casa no hay plata ¿qué hacés? recortar los gastos bueno para ellos la economía de un país se maneja de la siguiente manera entonces vos ves a las personas diciendo y bueno si no hay plata yo no va a quedar otra que aceptar un determinado ajuste que igualmente yo creo es una opinión mía en lo particular creo que eso tiene un límite que es hasta que el bolsillo se empiece a secar después ya no suena tan simpática esta frase pero sin embargo ganaron de vuelta en el terreno de lo simbólico y yo pensaba hace cuánto que nosotros nuevamente levantamos algunas banderas que que permitan disputar ideas el terreno público destrozaron a todos ellos acá estamos con todo lo que nos hagan y nos han hecho acá estamos yo creo que esto que vos señalás es parte de un momento de la Argentina que se podría llamar el ajuste es el otro no es la patria es el otro muchas personas que seguramente votaron a mi ley pensando que el ajuste es el otro y quizás no sea así bueno veremos qué impacto sociológico tiene esa realidad material que va a devenir en estos tiempos si llevo una encuesta esta semana de Sheila Vilker donde muestra exactamente lo que vos te estás diciendo donde la gente hay una gran porción que está a favor del ajuste pero el 75% de los que están a favor del ajuste creen que no les va a tocar el ajuste a ellos y claramente nos va a tocar a todos esto no se sale sin crecimiento y mejor distribución del ingreso no sería este periodo entonces bueno pero por eso hay alternativas yo lo que digo es que hay que sostener que hay otra hay otra forma de plantear las cosas y para poder hacerla hay que ganar elecciones bueno me parece que eso es lo que hay que tener en claro y hay que es una etapa para abrazar mucho y no hay que ir y plantear y decir bueno hubo situaciones que eran peores y se pudo salir y como de esta manera exactamente a vos te parece que es necesario que salga ahora fuerte la dirigencia a plantear una posición clara a dar entrevistas y salir públicamente frente a todos los anuncios que hizo el gobierno o todavía no es momento yo creo que personas que tienen distinta responsabilidad institucional tienen que pensar muy bien los pasos que van a dar algunos que tenemos una responsabilidad simbólica podemos hacer cosas de otra manera y la militancia va a hacer su trabajo también a mi no me gusta cuando se habla de la micro militancia me parece la devaluación de la verdadera militancia es muy amoroso lo que ha hecho gran parte de la población argentina en una situación en la cual parecía imposible tener una fórmula competitiva levantar la voz y llevar su voto y tratar de convencer entonces yo jamás no se llamaría micro militantas ni militantes es una forma subestimada no claro porque en realidad llegué a decir como que la militancia es cuando salís a la plaza y sos miles y no cuando estás militando con el teléfono pero es ridículo es militar es una manera y la otra la otra estás disputando sentido así es Amado Flor muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros nosotros vamos a la calle con Gapo que tuvo la difícil misión difícil misión de preguntarle a la gente qué le pasa con el ajuste qué es lo que siente con este ajuste Javier Milay en su primera semana hábil de gobierno así que vamos a ver qué le estuvo respondiendo la gente a nuestro querido Gapo y seguimos con más Argentina Política hasta las 10 estamos preguntando qué onda sensaciones por ejemplo precios ya estuviste viendo los aumentos qué percibiste sí, sí, obvio no, de todo ayer me sorprendió mucho la nafta por ejemplo cuánto por ejemplo que a la mañana estaba 400 y pico y a la noche ya estaba 612 diría el Diego ¿no? no, bueno como nosotros así que estaría bastante triste ¿cómo andan los precios? ¿cómo lo está viendo usted? el doble el doble o el triple recién vengo de la estación de servicio ¿y qué pasó? a ver cuánto cargo medio tanque con 10 y 11 pagué 22 mil pesos 22 mil pesos justo el doble y antes pagabas 11 a 11 lucas ¿qué le parece esto señor? y es lo que lo que hay es lo que tenemos es lo que la realidad ¿qué le parecen los anuncios de Caputo? es lo que es sí ¿usted votó esto? sí, sí obvio obvio tiene que decir la realidad no tiene que esconder nada es la verdad y de acá aguantar como dice 6 meses o un año ¿estás conforme? no, no estoy conforme no, no estoy conforme ¿con los anuncios de Caputo qué le pareció? ¿estás contento? porque Caputo dijo que el pueblo lo recibió contento los anuncios no, no, no para nada para nada no si es así yo no soy parte del pueblo entonces no, no estoy contento para nada no, no lo votó a mi ley no lo voté a mi ley lo que va a tener que ser sí, va a tener que ser pareciera ser sí o o hacer algo ¿qué? ¿eh? movilizarnos como está el vocero con todo sí mintiendo a lo loco ¿cómo tomo los anuncios de Luis Caputo? la verdad que que te puedo decir diría la mala palabra que te dije hace un rato ¿ojete? exactamente o sea, era algo que se esperaba era sabido la casta somos nosotros el Estado somos nosotros y la gente lo aplaude cuando dice el Estado va a pagar y el Estado sos vos pero bueno no hay memoria no hay nada y los cuatro años anteriores lo tuvimos al que tenemos el Ministro de Economía y habla de herencia la pesada herencia parte de esa herencia la dejó él lo que es el arroz la leche todo lo básico sí, lo básico ¿cómo lo está percibiendo? y cuesta un toque ahora comprar las cosas sí ¿usted lo votó a mi ley? sí ¿y está medio decepcionado? no, no decepcionado no estoy esperando que dé esa buena que saque los impuestos creo yo que no es un burro cualquiera o sea, sabe lo que dijo y si no se va a venir el quilombo ¿y el quilombo cuán fuerte puede ser para usted? no, Moreno que dijo marzo o abril cada día más y más y más aumenta el precio ¿y ustedes se están aumentando también? olvidate ¿cuánto aumentás más o menos? no, todos los días no hay precio no hay precio no hay precio para aumentar no hay precio también para poner un cartelito nada pongo al día siguiente tengo que estar cambiando otro cartel con esto de que iba a pagar la casta quiero que realmente lo pague la casta ¿vos gustaste mi ley? no ¿te gustó ese...? no, mi voto yo impugné no, claro maestro ¿cómo está viendo los aumentos de precios? ¿ya se encontró con algo que lo sorprendió? todo vacío la heladera de Carrefour toda vacía y voy a comprar una leche si no tiene nada Carrefour mirá ¿está recién? ¿venís de ahí? vengo de ahí a ver, ¿cuándo está? y quiero comprar una leche no se puede comprar porque está caro un paquete de fideos que yo lo pagaba 500 pesos ahora el paquete de fideos vale 1.100 1.200 1.300 pesos un kilo de arro vale 1.500 vale se fue todas las nubes y eso que todo recién está empezando después cuando te quiero ver acaba un mes dos meses más ahí va a matar el horno nunca iba a pagar la casta la casta nunca paga nada ellos son la casta el pueblo termina pagando siempre todo bueno, no sé hay muchas cosas que revisar como los discursos la economía también hacer autocríticas la gente la está pasando re mal solo que la va a pasar peor con respecto a los anuncios de Luis Caputo el ministro de economía ¿estás al tanto? sí, nos están recogiendo nos van a recoger corta ¿me parece suficiente? bueno metáforas nos van a recoger con respecto a los augustpps no 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 así las sí no sí Seguimos en Argentina Política Le damos la bienvenida que se suma a esta mesa Manu Rodríguez, Manu, muy buenas noches ¿Cómo estamos? No lo sé Sorprendida Yo sorprendida porque ahora vamos a ver un resumen Y nos vamos a meter bien en tema Pero está todo complicado con Boca, ¿no? Viste que yo el martes dije Hasta último momento Pero uno nunca sabe No sabemos qué va a pasar con esto Fuiste el primero de los que escuché Que dijo, probablemente el 17 se pueda votar Todos decían, no, no va a poder Se va el año que viene Bueno, eso llegó Pero vos cuando te dijimos eso Dijiste, ojo, esperemos hasta la última hora Viste que es muy de Boca esto también Boca hasta el último minuto te puede hacer un gol ¿No? Y te gana un torneo O te lleva la tanda de penales Y te lo ganan los penales Bueno, es muy de Macri Hasta último momento Poder meterte algo más Para complicarte la vida Y bueno Si les parece Vemos un resumen de todo lo que estuvo sucediendo Y ahí después metemos la lupita Para analizar punto por punto Lo que puede o no suceder este domingo En el Club Atlético Boca Juniors Estoy ordenado deportiva e institucionalmente Donde prima el respeto y se trabaje en equipo Que todos, como lo dijimos tantas veces durante esos años Entendamos que Boca está por arriba de todos nosotros No es que me utilizaron Yo el video lo hice Así que no es que me utilizaron Yo accedí a eso Sentimos que primero que nada Que es malo para la vida institucional de Boca Que haya pasado esto Fue una cagada todo esto Fue una cagada Con la campaña del miedo que hicieron ellos La gente diga que la culpa fue nuestra Recuerden que tuve la locura juvenil de esa época Sin permiso de la municipalidad ni de la asamblea Tiré abajo los primeros 10 metros Con la Caterpillar del palco Que tuve una experiencia bastante entretenida Antes que otros inventasen la motosierra Se iba con la topadora directamente La gente la vende Román, Fernando Abonel Estamos en vivo desde el Destape Radio ¿Cuál es el mensaje para los socios y las socias de todo el país? Ah, que sigan siendo bosteros Que nada es más lindo que ser bostero Uno se puede enamorar de una mujer Se puede enamorar de un hombre A los 15, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 años Se puede enamorar a los 20, a los 30 de nuevo Pero al que le gusta el fútbol de verdad Se enamora de chiquito hasta el último día de vida Los bosteros nos pasa eso Y vamos a venir a votar con todo el amor del mundo Y bueno, hace mucho tiempo dije que íbamos a ganarnos 25 a 5 Me parece que vamos a ganar por un poquito más Y bueno, pasó de todo De todo Hasta hoy, en este momento, no sabemos si se vota Pará, pará A ver, viernes 20.42 de la noche La gente tiene que votar el domingo Hay gente que se viene del interior de la República Argentina A votar en el barrio de La Boca Que ya vino la otra vez y no pudo a veces Y no sabe si va a votar Vos votás ¿Vos qué? ¿Vos votás acá? Yo voy a ir a votar Si se puede votar, voy a ir a votar Porque soy votante Puedo votar ¿Qué está pasando, Manuel? A ver, vamos a poner un poco en contexto Todo lo que pasó hoy Porque es bastante largo Arranquemos por el lunes El lunes se resuelve la cuestión de la cautelar Que había suspendido los comicios en un principio Y esa medida dice que, bueno No hay chance de suspender los comicios Que se vota con todo el padrón Con esos 13.000 socios incluidos Y normalmente, como estaba estipulado Boca tenía que poner una fecha La pone inmediatamente Dice, se vota el domingo Suspende, además, el festejo De ese mismo martes 12 del 2 El día del hinche de Boca en la bombonera Para no tener problemas justamente Con que te generen un accidente Y te inhabiliten la cancha Y se prepara para los comicios Bueno Ayer, 8 minutos después De que terminara el horario judicial Se hace la presentación De un nuevo pedido De una cautelar ¿8 minutos después? Claro, por eso entró hoy viernes Si no hubiera entrado ayer jueves Para que tengan una idea De lo rápido que actúa la justicia Cuando tiene ganas, ¿no? Porque esto se presentó El jueves pasado el horario Lo recibieron hoy viernes en la justicia Que es básicamente un pedido De la oposición De Mauricio Macri y Andrés Ibarra Para que se vote con esos 13.000 socios Por separado Bueno, por lo menos quieren votar Quieren que se haga el comisión Pero que se separen esos 13.000 socios Esto fue lo primero Que le ofreció Riquelme A la oposición Allá lejos de ese tiempo A principios de diciembre ¿Pero con 13.000 o con 3.000? 13.000 Con 13.000 Son los 13.000 cuestionados Por Macri y Barra Son los 13.000 cuestionados Exactamente Perdón, cuestionados irregularmente Porque fue un bochorno Se falló de la jueza Abrevalla Donde estaban mal las fechas Usó fechas de 2023 Para decir que se asoció gente En 2021 Los días no laborables Y en verdad tomó el calendario de 2023 Y gran parte de ellos Habían sido ingresados En la época de la que dice La Presidente En realidad El fallo de la Cámara de Apelaciones Deja bien en claro Que hay un montón de irregularidades A la hora de presentar La primera cautelar Y que en ningún momento Se pide que esos socios Dejen de ser socios Entonces tienen Completamente su derecho a votar Te agrego algo ahí Del constitucionalista Gil Domínguez Que tuiteó hoy Dice Porque va a eso que vos decís Un hilo de Twitter Dice Cuando la Sala E De la Cámara Nacional Civil Revocó la sentencia De la jueza Abrevalla También rechazó La pretensión Esgrimida por la oposición Con lo cual La magistrada Perdió toda jurisdicción Y competencia Para seguir actuando En los argumentos del fallo La Sala E Expresó que las cautelares No eran medio judicial Idóneo Para hacer esta clase De peticiones Las cuales merecen Un mayor debate Y la participación De los socios afectados Y dice Que el lugar Que era lo mismo Que dijo Natalia Bolosín Cuando vino acá Que el lugar Es la IGJ Ahora vuelven a insistir Con una cautelar Que la Sala Que la Cámara Ya dijo que no corresponde Sí Y tiene una particularidad La nueva cautelar Que es que La oposición Pidió que la resuelva La jueza Abrevalla Expresamente Claro Como diciendo Bueno Ya tuvo la causa Que vuelva a ir A la misma jueza Apelones La hermana Existimos La hermana Del legislador Del PRO Exactamente Igual hay una cosa Ahí que está bueno Yo no lo había visto De ese lugar Que en realidad Sean socios activos ¿Cómo es la diferencia Entre los aderentes Adherentes o activos ¿Tienen derecho A votar los dos? No Los adherentes no Ah los adherentes no Solo los activos Y los vitalicios Lo que se dice es Para tener más votantes A su favor Están pasando activos Lo que dice la justicia La Cámara de Apelaciones En su primer fallo Es que Para realizar Una cautelar De ese tipo Vos tenés que tener Demasiada certeza De que hay un delito Si no tenés Esa certeza No podés interrumpir Un acto eleccionario De esa manera Y en su planteo Ellos no mostraban Ninguna certeza Se tiene que investigar Sospechas Sospechas muy amplias Con fechas mal Mal Relocadas O redactadas Con Distintas irregularidades Y diciendo En ningún momento Se pide En la primera cautelar Que los socios Estos activos Cuestionados Vuelvan a ser adherentes O sea Se les quita el derecho De activos Por la irregularidad No se pide Entonces siguen siendo Socios activos Porque en el estatuto De Boca Ya pasó el periodo Para recusarlos Bueno La cautelar de hoy Lo que dice es Que se vote con esos Trece mil Y algo de socios Separado Ante esta medida Que se conoce Hoy a la tarde Rápidamente Boca Juniors El club Recordemos que la causa Dice Andrés Ibarra Contra Boca Juniors Que es bastante gráfico De la situación El oficialismo Presenta una apelación Nuevamente Ante la Cámara E Por esta situación Porque no quiere votar Con esos trece mil socios Por separado ¿El por qué? Yo tengo dudas La verdad No entiendo muy bien Por qué no quieren votar Lo hablamos fuera del aire Con Johnny Johnny tiene una idea Que es defender El derecho de esos socios A votar en la mesa Que les corresponde Y con las condiciones Que les corresponde Y que no sean iguales Aparte leí un grafo Hoy que Corregime si no es así Pero que Decían que a esos socios Los iban a filmar No Lo que dice La medida Que sacó rápidamente Hoy mismo Hoy le llegó El pedido de cautelar Y hoy mismo Lo sacó Ya es impresionante Lo de la jueza Hay que dar un premio Por la eficiencia que tiene Es increíble Lo que dice Es que Va a estar habilitado Que se filme A cualquier socio de Boca Ante la mínima sospecha ¿Pero que se filme qué? Lo podés filmar La cara Una vergüenza Total Cuando está votando No podés ir Con una remera de Riquelme Porque es voto cantado Si vas con una remera de Riquelme Pero si te pueden filmar ¿Piéndote qué boleta agarrás? No ¿Cuál es el objeto? Te pueden filmar la cara Pueden tratar de ver Con quién te juntás Durante el día ¿Pero qué es eso? Es muy macrista eso Es madre ¿No? A la gente Dos cosas El organismo revisor De estas elecciones Es la IGJ Y va a ser la IGJ De Milley De Milley Macri En este co-gobierno Que hay Y no es el anterior Titular de la IGJ La cautelar también pide Que haya un revisor Una persona que Fiscalice Por la justicia Esta elección Que vi un tuit Que era alguien Que revendía entradas Para un partido de Argentina Tal cual Ese Freschi Y segunda cuestión Y ya más política Sí ¿Qué pasa? Se lleva adelante La elección Se hace Votan los 13.000 socios ¿Qué pasa si Riquelme gana por 14.000 socios? Y ahí está el problema 15.000 socios Ahí está el problema ¿Qué va a ser más que Riquelme? 15.000 no pasa nada El tema es si gana por 12.500 Y te lo van a discutir igual 15.000 socios igualmente Que supera por 2.000 Te van a decir Primero resolvamos en la justicia Qué pasa con estos 13.000 socios Y después vamos a contar Boleta por boleta Otra vez los votados Pero vamos a lo de 10.000 Si gana por 10.000 socios Que es una buena porción Recordemos votan El padrón de Boca son 94.000 Van a votar Se supone Entre 60.000 y 70.000 Eso si lo anunciás con tiempo La elección Bueno Ahora va a votar menos gente Porque si no saben La nafta está carísima Los pasajes están carísimos Sí se vota Yo quiero dejar que el voto Sí se vota Igual no Hay mucha gente que viene de las provincias Peñas y demás Por eso Entonces que Ya tendrían que tener Resulta Para mí va a venir A votar mucha menos gente Lo cual sería lógico Con la estrategia de Macri y Barra Que venga menos gente a votar Entonces el porcentaje Del padrón De esos 13.000 Va a ser más importante Y sí Porque 13.000 socios En una Y capaz tampoco votan todos 50.000 ponen Pero no importa Vamos a poner Que entre que los suspenden Gente que viene de afuera Y demás Terminan votando 50.000 Sí 13.000 socios Es una porción importante Claro Estamos hablando casi Del 20% del padrón O sea vos le tenés que ganar a Macri Por el 30% Para que Macri diga Está bien ganó Y lo mejor no llega Y capaz te molesta igual Y capaz te molesta igual Y capaz vuelve a ir a la justicia Porque esto sigue Che Los 13.000 Los 13.000 Los 13.000 Continúa Bueno finalmente Evidentemente Se da lo que decía Riquelme Quieren intervenir el club Sí Y lo que se está generando Es una sensación de desgaste En el socio de a pie En el que no está politizado En el que no está metido en esto Que es Bueno loco ¿Cuándo vamos a votar? Claro Y si no Que pongan un presidente Y se acabe Sí La cantidad de gente La cantidad de gente Que se está enterando En este momento De lo que es la manipulación De Macri con la justicia Que a lo mejor Estaba ni enterada hasta hoy Bueno quizás se está enterando Quieren escuchar a Macri Porque Macri Era un spotcito Bueno Porque sacó uno hace un ratito Hasta lo están haciendo laburar Te digo A Ibarra ya no lo puedo escuchar Macri cambió un poco la producción No es el que vamos a mostrar ahora El que salió No mira Mado Voodoo Yo me quiero morir chicos Es que soy vicepresidente de la nación Y nosotros hablando así Hace un ratito Salió uno en conjunto Con Ibarra Donde le falta pedir Que pongan un campo de golf En la cancha Porque la verdad Y sigue un campo de golf Un clubhouse Para tanto Quiero escuchar a Macri Vamos a escuchar otro Que es de Macri Específicamente el tape 1 Que tiene a Mauricio Hablando de las bondades De su lista Que es gestión más pasión Algo de pasión más gestión A ver ¿Lo tenemos por ahí? Hace años Convoqué a los socios De Boca Para poner a Boca de pie Y entre todos Logramos vivir La época más ganadora De toda nuestra historia Lo llamamos Para recuperar La gloria perdida Somos el club más grande Y con la hinchada Más grande Los bostrenos Nos acostumbramos a ganar Por eso no nos conformamos Con poquito Y sabemos que hoy El club no está A la altura De nuestra grandeza Esa grandeza Obliga y exige a Boca Estar entre los mejores Clubes del mundo Tener el estadio Más grande Más seguro Y moderno De Sudamérica Para que más familias Del mundo Del mundo nuevamente Hay algo que me queda claro De todo esto Es que Macri No le tiene miedo A las alturas Porque le gusta Que esté por arriba De todo Boca Y al revés de Macri Hoy Riquelme sacó Un spot Lo vamos a ver después En el que está Palermo Están todas las figuras Con las que incluso Riquelme se enfrentó Desde Diego Armando Maradona Hasta Martín Palermo Que estuvo Algún tipo de desencuentro Y me llama mucho la atención El lenguaje que utiliza Hablando de la tecnología Que podríamos hacer El paralelismo Cuando hablaba De la modernización Del Estado Justo Ibarra es el candidato No es casual Cuando habla De armar un plantel De jerarquía Y hablaba De su mejor El mejor equipo De los últimos 50 años Siempre lo mismo Siempre es el mismo discurso Es un discurso Muy lavado Y muy general Hablando de algo Que hay que ver Cómo lo hace Porque ya dijo Que van a hacer Esa cancha Se va a hacer O con capitales árabes O con capitales estadounidenses Que se van a quedar Con una parte De esa ganancia Y siempre leyendo No le sale nada Del corazón No puede hablar Genuinamente Y decir lo que le parece Agradecer que aprendió a leer No sabe leer No sabe leer Bueno chicos Yo estoy intentando Ponerle un poquito De voluntad Es impresionante Bueno Saben ustedes que Martín Palermo Es el técnico elegido Por la dupla Ibarra Macri Que juega mañana Martín Palermo Tiene que jugar mañana Una final Pero ya hace algunos días Confirmó que si gana Se va Es raro Porque vos estás jugando Un torneo Que para platense Es muy importante Puede ser el primer título De su historia Pero su técnico También está pensando En boca La situación difícil Del presidente de ese club Que tiene que mantener Al técnico O lo tiene que rajar Porque No sé Yo recuerdo alguna vez En Arsenal Gustavo Alfaro avisando Que al final del torneo Se iba a ir Y lo echaron 5 o 6 fechas antes Bueno vamos a armar Lo que viene Entonces Si vos no te vas a seguir Vas a ir Vas a ir Y es raro Tampoco está bien Que el técnico De tu club Está hablando Del club que se va a ir Mientras estás jugando Una final Es raro Bueno Palermo Confirmó que va a ir a votar Ah mirá Dato Va a ir a votar O sea sábado Si sale campeón Después de los festejos O si pierde Después de irse a dormir Temprano Nos corrió un poquito de boca Platense Rosario Central No yo tengo mucha animosidad Contra Platense Por una cuestión Del ascenso Va por los canallas Por una cuestión Del ascenso Yo soy de Temperley Tengo mucha animosidad No los quiero nada Perdón No bueno Pero corriéndote Tu pasión En términos futbolísticos Central De Miguel Oruso Está jugando bastante bien Muy bien Palermo ha encontrado Un equipo La verdad que no es un mal técnico Eso hay que reconocerle Que haya dirigido Equipos difíciles Con situaciones críticas Económicamente O de los puntos Y ha logrado medianamente Buenos resultados En algunos mejor En algunos peor Pero Platense Ha hecho un gran trabajo Pero volviendo a esto A mí yo como hincha de boca Nada me da Igual lo voy a querer para siempre A Palermo lo quiero siempre De manera El domingo va a ir así Se hacen las elecciones Nomás se llevó un arco O sea Se llevó un arco Se llevó un arco Si va a ir a votar Palermo Va a votar a la dupla Ibarra Macri Claramente Pero bueno Lo voy a querer siempre A mí me pasa eso Con los jugadores de boca Digo Tevez también Estuvo muy relacionado A Macri A gente Del macrismo Y bueno Hay un grupo de jugadores Está Schiavi Está el Pato Bondansieri Está Caña No es que está solo Palermo Claro Hay varios Hay un grupo de jugadores Hay un grupo de jugadores Alrededor Macri habla en el video De trabajar en equipo Riquelme armó un equipo de trabajo Tiene un montón de exjugadores Laburando en el club Tiene a Blas Junta Como coordinador De las inferiores Estamos hablando ¿Qué dijiste Blas? Blas Armando Junta Yo también Me puedo poner de pie De Borón Claro Alguna vez Alguna vez El técnico Que más tiempo En su cargo Se mantuvo En el Mediante Blas Con campañas muy buenas El club El club El club del ascenso Exactamente ¿Qué club es nuestro Coordinador de producción Pablo García? Ah, vota el domingo también El domingo Superelecciones también Hay elecciones en Tigre Un dato particular Sobre las elecciones en Tigre Hicieron una asamblea Esta semana en Tigre La abogada del club Confirmó Que el candidato De la oposición Patrocinaba a jugadores En juicios contra el club Ah, qué rico Mirá que bueno Cosa que pasa En el fútbol argentino Un Tomás Griesa Hay toda una cosa Muy extraña Que pasa en la política Que pasa en el fútbol Que se presentan candidatos Que detestan Lo que quieren representar Sí ¿What? En la elección en Tigre Me imagino que va a estar El ex ministro de Economía Y el candidato presidente Supongo que va a estar Buena foto Buena foto Bueno, les decía Palermo va a votar Yo quiero que recordemos Lo que Palermo dijo Hace un tiempito Cuando empezó Esto de la campaña Y ya lo habían elegido Le preguntaron Si no lo estaban usando Políticamente a Palermo Que ahora va a votar Palermo No es que se va a quedar En la casa Porque él no se mete En la política de Boca Bueno Si tenemos para ir Escuchando a Palermo Es espectacular Son dos clipsitos Vamos a escuchar el primero Que habla un poco de No, yo Nada Quiero ser técnico Es un sueño No soy usado políticamente Escuchemos a Palermo No es que me utilizaron Yo el video lo hice Así que no es que me utilizaron Yo accedí a eso Creo que Que hoy por hoy Andrés Ibarra Es el El que se postura Para ser el próximo Presidente de Boca En las elecciones próximas De la semana que viene Acompañado por Por Mauricio Y que Desde que empecé Mi carrera Como entrenador Creo que Siempre que me preguntaron Cuál era mi sueño Era dirigir Boca Y dirigir estudiantes Creo que Hoy estoy con esa Posibilidad De que Andrés Ibarra Me haya tenido En consideración Y con la Con la posibilidad De cumplir ese sueño De ser el Técnico de Boca Y si a mí Un candidato a presidente Me elige como el técnico de Boca Voy a decir que es el mejor Y cuanto menos Si Roberto Navarro Decide que voy a conducir Un programa en la radio Voy a decir Roberto Navarro Es el mejor periodista De la Argentina Depende del horario Hay que decirle eso A Tres Ibarra Y a Macri Sí, obvio Obvio No, pero claramente Tiene que haber Me imagino que Palermo Sabe que hay toda Una intencionalidad política Y una plataforma política Y de negocios Claro, pero no la dio Ayer Palermo La situación está de Sacarle el lado No lo usaron Igual, a ver Vamos a decir El día que se dé cuenta Que sí No me quiero ni imaginar Por favor Vamos a decir verdades Que duelen Mauricio Macri Y esto hay que decirlo Es el presidente Que obtuvo los logros Más importantes Sí En el club atlético Boca Juniors Estos son verdades Que duelen Pero hay que decirlo Fue presidente En el mejor periodo De la historia de Boca A nivel títulos Digo, jugaron los jugadores Más importantes Ganaron los títulos Más importantes Y demás El apellido Macri Tiene un peso Muy muy fuerte En Boca Esto es una verdad Que duele Y demás Después Lo que hizo En los últimos Veinte años Lo que hizo con su gente A mí me duele Me duele decirlo Por lo que pasó En los últimos Veinte años Lo que hizo gente De él en el club Cómo dejó el club Los negocios Que hizo con el club Y los negocios Que quiere hacer Mirando a futuro Pero bueno Esto también hay que decirlo Digo Cuando uno lo escucha Palermo Decir estas cosas Porque bueno El apellido Macri Tiene su peso fuerte Tal cual Tal cual También hay que decir Que mientras Boca Ganaba esos títulos A Boca Se le sacó El lado popular Tal cual Se lo llevó A un nivel de socio Mucho más elitista Se destruyó mucho El deporte amateur Totalmente Se hicieron negocios Extraños con algunas transferencias Lo dijo Roberto Digón En su momento Cuando vivía Que se vendía por veinte Y entraban catorce Y nadie sabía Donde estaban Esos seis millones de dólares Que desaparecían En el medio Se hizo mucho negocio Con algunos representantes En particular También Macri Se peleó con los ídolos Más importantes de Boca Bianchi lo dejó parado Se peleó con Maradona Con Riquelme Con todo Lo de Bianchi En la conferencia Es impresionante Es histórico Es terrible Es lo que dejó aparte Dejó a la SIDE Adentro de Boca O sea en el momento Había personajes de la SIDE Que estaban adentro de Boca Que eran dirigentes de Boca Eso lo dejó adentro de Boca Y lo tuvo Lo tuvo como presidente De Daniela Yalice Para entender un poco Lo que dejó Mauricio Macri Hay una gran entrevista Que rescató Roberto Parrotino Hace un tiempo No recuerdo En qué me había sido Una vieja entrevista a Riquelme En la que cuenta Que no se quiso ir al Parma Al que lo quería vender Macri Cuando Riquelme Todavía no había ganado Nada en Boca El ojo que tenía Macri Porque si lo sacaban Riquelme no sé Cómo iba a ganar Acá no tengo Es tremendo Pero bueno Riquelme diciendo Yo me quiero quedar Pero vas a resignar Un montón de plata Sí pero yo quiero ganar Un título en Boca Creo que es lo mejor del mundo Ganar un título en Boca Bueno Tremendo Qué interesante Poder tener un tipo Que está tan enamorado Del club Que hoy comanda O que en su momento Era el capitán Nada Riquelme es bastante Bastante valorable Pero además Se nota del otro lado Que hay una cuestión De todo el tiempo Meter palos en la rueda Para votar Chicos No estamos hablando De que Está pasando algo Algo espurio En Boca Estamos hablando De que quiere votar Igual para mí Volviendo a lo que puede pasar El domingo Las elecciones Las tienen que hacer igual Es lo que dijo Natalia Es lo que dijo Natalia El otro día Las tendría que haber hecho El 3 Cuando una jueza Irregular Que ni siquiera tenía Por qué Aceptar esa cautelar Se metió Y provió las elecciones Estaban las carpas Estaba todo dispuesto La podrían haber hecho igual Ahora no creo Que cometan El mismo error Yo lo haría Como una demostración De apoyo Y después que venga La IGJ O la justicia Y diga Esto no vale En todo caso Que tomen el costo De sacarte Siendo presidente electo Por la mayoría De los socios A ver qué pasa Terminamos de escuchar A Palermo Porque hay otra partecita De Palermo Explicando su vínculo Con la nueva oposición De Boca Escuchemos Al número 9 Más importante De la historia de Boca Si las cosas se dan Tenga esa posibilidad De ser el técnico De Boca Entonces Es mi sueño Es mi deseo Obviamente Pero Hay que esperar Que las cosas Sucedan No creo Que se justifique Que el video Mío Hacia Desearle Lo mejor Porque tengo Muy buena relación Con Mauricio O con Andrés Ibarra Lo mismo Que me preste Políticamente Ahora es esto Lo que Creen que Por haber hecho Un video Me meto en la política Pero hacete cargo También Partido No Es difícil Y cuanto menos No pues ya Saben No nos candidan Igual tampoco O sea Él podría haber aprovechado Esa conferencia de prensa Para darle un apoyo Aún más fuerte Pero solo se remite Al video que hizo Y queda encapsulado ahí Creo que también ahí Lo que le juega Es que era una conferencia De prensa de Platense Claro Después de un partido de Platense Que le había ganado Sarmiento de Junines Bueno pero podría haber dicho De movida No voy a hablar Debería Debería haberlo hecho Por el hecho de Platense Y no apoyó tanto También es un tema Y lo particular De los spots De como decía Johnny De la oposición Es que ningunean a Riquelme De una manera El otro día hicieron uno Por el día Del hincha de Boca En el que iban Poniendo los nombres De distintos jugadores Se olvidaron de Román Chicos Son tan obvios Son tan obvios Claro Pero ni siquiera a propósito Está bien Estás impidiendo las elecciones No reconoces a un ídolo Es realmente insólito Macri estaba hoy En un canal de noticias De deportes O no Y volví a repetir Lo mismo de Los hinchas de River Me piden que se quede Riquelme Es siempre el mismo discurso Y vos Loco Por favor Es desesperante Decía otra cosa Hermano Es obvio que él Mandó a hacer los afiches Con el logo de River Dice eso Cada vez que le preguntan Es impresionante No es tremendo Andrés Ibarra Viene hablando bastante Habló en Mitre Hace poquito Con Gabriela Nero Y dijo que ellos Están 5.000 votos arriba Bueno No sé de dónde saca eso Porque la verdad Que las encuestas Dicen lo contrario Veremos si lo puede demostrar Si está 5.000 votos arriba No entiendo por qué Sigue dando vuelta Con el tema A los 3.000 socios Y no vota Y se acaba Pero después Tiene un traspié No sé Se confunde No sé qué le pasa En el Tape 5 Si podemos Ir escuchándolo Porque habla de que Quizás todo esto que hicieron Les restó votos Y sí Y para qué lo hicieron Para qué lo hicieron Escuchemos lo que dice Andrés Ibarra Porque es espectacular Fue una cagada Todo esto Fue una cagada En el sentido De que Haber llegado A una instancia legal Porque no se pudo Primero porque no tuvimos Respuestas De la diligencia de Boca Cuando planteamos el problema Porque nosotros Lo planteamos primero Administrativamente Y después Recurrimos a la justicia Porque nadie nos dio pelota Esa es la realidad Entonces Haber llegado a eso Y en donde posiblemente Con la campaña Del miedo Que hicieron ellos La gente diga Que la culpa Fue nuestra No fue nuestra No fue nuestra Es un cara rota Es un cara rota Es un cara rota O sea Fue una cagada Fue una cagada Fue una mea cagada ¿Por qué la gente Creería que es culpa tuya? Si vos hiciste una medida De cautelar Es muy obvio Que crea que es culpa tuya Tiene tu nombre Contra Boca Que raro Que se yo Me resulta Difícil entender Por qué quieren gobernar Boca Si no quieren Ni siquiera que se vote Si estamos Al viernes De la cuarta semana Después de que se tendría Que haber votado Todavía discutiendo ¿Qué dijo Riquelme? Riquelme no está hablando Últimamente Venía hablando parejo Sí Se calmó después De que se supiera Que la justicia Iba a actuar rápido Esta semana No volvió a hablar No mandó tampoco A su abogado A decir nada No ha hablado Ningún dirigente Están bastante tranquilos ¿No confirmaron las elecciones? ¿O sí? Por las vías institucionales Se confirmó la elección Las carpas tampoco Está bien dron Se presentó el plan De hecho yo tenía Para hoy venía contento Porque iba a decir No vengan con la camiseta de Boca Se entra por acá Votan así Acá está el padrón No puedo decir nada de eso Porque no sé Si se va a hacer la elección De la manera que se está Comunicando Boca En este momento Es por comunicados Oficiales del club En sus cuentas De redes sociales Y en su página web Hoy obviamente Cuando presentaron La cautelar Hicieron un comunicado Donde detallaron Todos los puntos De la anterior resolución Y bueno Mostrando todas Las irregularidades La connivencia Bueno bastante duros Pero no están Personalizando En Riquelme Lo que se dice Yo creo que está bien Porque si no En un momento También pasa lo que Pasa del otro lado Y la cuarta Quinta vez Que lo ves a Macri Con Ibarra Diciendo lo mismo Pierde peso Lo que están diciendo Parece un chiste Si los está dejando solos Si si Los está dejando que hablen Porque parece que La mejor campaña Es que hablen solos Y esto es una cagada Está cortada Antes de decir Que es una cagada Pide disculpas Es increíble Es una cagada Es un cagarrote Vieron que les decía No aparecen fotos De Riquelme No aparecen imágenes De Bianchi No se los nombra Quieren ver El último spot de Román Te lo pido por favor Para ir cerrando Y ver Para cerrar arriba Cómo es la campaña De uno Y cómo es la campaña Del otro Veámoslo Porque Sí Palermo es parte De la historia Para Riquelme Es parte de la historia De Boca Veámoslo ¡Gracias! Muy superior Me destruyen El escudito De Boca Me dan ganas de ir a voltar Me destruyen A mí lo que me llama la atención Es que hay una campaña Que es la de Riquelme Que apela al socio Y a retribuirla al socio Que vos puedas pisar la bombonera Que vengas Mirá toda la historia Los goles de Palermo Que gritamos Y la otra campaña Es Vamos a modernizar El club Porque el club es un desastre Es raro No sé Suspendiendo las elecciones Suspendiendo las elecciones Siempre Después de votar La gente se puede quedar En la tribuna ¿No? Sí, sí Se pueden quedar Por las inmediaciones En el club En la tribuna Y bueno Veremos qué pasa Porque si no Si esto no se resuelve Hay que ver Si el domingo se vota Ojalá se vote Y si no Ya estamos hablando De marzo De 8 a De marzo Y sí Porque viene la feria judicial Ya en diciembre No tenés tiempo Porque están las fiestas Ahora me imagino Que el fin de semana Van a definir algo ¿No? De 8 a 18 ¿Se vota como En las elecciones comunes? De 9 a 18 De 9 a 18 Y los resultados Estarían 20, 21 ¿Y en esta elección Votan los menores de 18? Y más de 16 No, me parece que no Que votan los de 18 No Eso se cambió en River A partir de ahora En el estatuto de River Van a poder votar Desde los 16 años Y se cambió también La edad Desde la que pueden ser Dirigentes en distintos cargos No en el caso Boca En el caso Boca Desde los 18 Ok Votan los socios activos Los del exterior Los del interior Los vitalicios Los únicos que no votan Son los adherentes Exactamente La agrupación de Boca Se llama Soy Bostero Así que el domingo Todos somos bosteros Perfecto Pero por supuesto Claro que sí Está diciendo que sí Ahora voy a tirar Carpetazo en la redacción Tengo un abuelo bostero Ah bueno Tuve Manu un placer como siempre Ojalá en lunes Estemos hablando del resultado De las elecciones en Boca Por supuesto De la información Van a seguir en el destapeweb.com Y acá en el destape Por supuesto Che tengo muchas ganas De ir a la calle ¿Me acompañan ustedes? Vamos Hace calor Pero el programa sigue El programa sigue Entra la 10 Obviamente Pero Guadatoral Salió a la calle También A preguntarle a la gente Qué opina sobre todo Esto que está sucediendo Que ustedes saben Nos tiene bastante desesperanzado A todos Pero como dijo Amado Bueno Hay que ponerle Un poquito de onda A esto que está ocurriendo Porque recién Una semana Y son cuatro años Así que vamos a ver Qué mal Lo deprimí Vamos a ver Qué le dijo La gente Aguada Por Dios ¿Qué opinás al respecto De las medidas económicas Que tomó Luis Toto Caputo El nuevo ministro de Economía Del gobierno de Javier Milei Respecto a la devaluación El aumento de precios La nafta Etcétera Bueno Para mí Es totalmente regresivo Como clase trabajadora Me impacta en todo Me impacta En lo que es Los servicios de transporte Todos los servicios Luz, gas, agua Desgraciadamente Tenemos una sociedad Que me parece Que le gusta suicidarse No es la primera vez Que nos pasa Una gran tristeza Una gran decepción Y la verdad La expectativa que tengo Bueno, no sé Los trabajadores Con un solo mínimo Trabajando ocho horas por día No pueden pagar El transporte sin subsidio Nada, bueno Es muy triste la situación Porque los que trabajamos Todos los días Vamos a sufrir mucho Se le mintió Mal a la gente Diciendo que Que esta crisis La iba a pagar La casta Y los políticos Y no Yo la verdad Que ya sabía Y esperaba Que la pagara el pueblo Como siempre, ¿no? Me parece terrible Que un trabajador Tenga que pagar el boleto Lo que se va a ir Los subsidios De la luz Del gas Un desastre todo La verdad No estábamos bien Pero esto Es un incremento De pobreza terrible Creo que Lo peor que nos pudo pasar Fue que Haya ganado Miley Dice que es terrible Los anuncios La verdad Que Él dijo Todo lo contrario En la campaña Él dijo Que iba a ajustar A la casta Y estaba ajustando A los trabajadores La peor perspectiva Quiero ser optimista Pero no veo Ni una luz Soy estatal Siempre van por nosotros Nunca van por las grandes cuentas Que se fugaron Toda la guita Siempre la variable De ajustes El movimiento obrero El pueblo Los sectores sociales Esta crisis No es inventada La que estábamos pasando Estábamos pagando La deuda Que dejó el macrismo Evidentemente La gente Está necesitada De que Le diéramos respuesta Más rápido Pero Pero hoy Lo va a lamentar Porque ese 55% Que lo apoyó Lo va a sufrir En carne propia Va a ser muy duro Nosotros pasamos Una etapa De despidos Muy fuerte En el Estado Nacional Se habla de 10.000 despidos Ahora para el primero de enero Pero eso es solamente La punta Porque en realidad Nos construyeron Como que éramos La inutilidad Y en realidad Es todo lo contrario Y además No llegamos al número Necesario De trabajadores De servicios públicos Para esta sociedad Ahí doctor, doctor Sí señora ¿Qué pasa? Miren que estoy súper tranqui 83 El profe está bien Estoy muy bien Carla Yo te veo bien Carla más o menos Y yo siempre estoy más o menos Bien Así que eso está bien Tiene sobrepulsación Y vamos a ver Cómo se pone ahora Después de escuchar La cantidad de material Yo a esta altura Ya siento que al doctor Le gusta vernos sufrir Un poco así Un poco así Por eso de alguna Vamos a sospechar Como yo soy inmune Como yo soy inmune Sí Ah, claro Bueno, tenés problema Ah, ¿hay vacuna para eso? Nosotros cuando vemos sangre Nos desmayamos Bueno, vos estás acostumbrado A sangre, sangre, sangre Exacto, exacto No, vos te ponés el ambo Y la radiación te rebota Ah, no sabía eso Es muy cara Sos inmune Bueno, para la próxima Pueden venir vestidos así Van a ver que se van a reír Un poquito Sobre todo sabiendo Usás eso como los soldadores Que usan Al principio lo usaba Ah, no, no Los soldadores Que usan una máscara Que los chispazos No les afecta la vista Ah, sí Él ve cosas Que son mucha radiación Al principio lo usaba Ahora con unos lentes Que tienen filtro antilechoso Bien Y ahí Por favor No se salpica No, pero es un filtro Y ahora está medio extraviado Ahora en la pantalla Pero ahora lo vamos a ver Y ahora lo vamos a ver Sí, ya tenemos Ah, qué bueno lo extrañado Lo tenemos a Jonathan Biale Bien Dicen que hace bien Un vasito a todo ¿Cómo? Sí, fresquito para la acidez Sí También lo tenemos a Trebuc Lo tenemos a Bojiano Ah, bien Lo tenemos a Rosy Lo tenemos a Majul No, tenemos de todo Pero vamos a empezar Por Jonathan Biale Y las otras sin ambos Yo por supuesto no me privo de nada Empezamos con Jonathan Biale Les conté Que había escuchado algo Unos sobres que te echan Una cosa así Sí Bueno, Jonathan Biale Que está en Radio Rivadavia Dijo que si no recibís el sobre De la nación más Te echan No me digas Y casualmente lo echaron No Y antes trabajó Pero claro O sea que Pero ok, Feynman Decís que No sé No sé Sé que están muy peleados Qué malo que es Y que se reunió con el presidente Qué malo que es Y con el expresidente Ah, es verdad Y que le dijo el hijo de Mauro Con el hijo de Mauro Yo solo tuve relación profesional Le dijo No ¿A quién le dijo? A Feynman A un reportero En la puerta de la radio Bueno, le podría haber dicho lechoso Le podría haber dicho lechoso Vamos a escuchar este audio Y prestemos atención Porque es música para nuestros oídos A ver Si sos honesto te va mal Si respetás la ley Te va mal Si hacés la fila Te va mal Si pagás los impuestos Te va mal Si no recibís la pauta Como periodista Te echan Es raro, ¿no? Si cumplís la norma Te va mal Si trabajás Te va mal Si estudiás Te va mal Si te esforzás Te va mal Si no querés el sobre Te echan ¿Qué? Es raro Pero este país Está construido de esa manera Es raro Si hacés las cosas mal Te va bien Si hacés las cosas bien Te va mal Te juro, ¿eh? Pero te juro que es así Otro día te cuento más O sea Si robás una imprenta Te aplauden Y si cortás la calle Te ganás un plan Y si no aportás Te regalan una jubilación Pues bien Yo creo Esta es mi opinión Tal vez me equivoco Este modelo de país Socioculturalmente Está agotado Uff Pará Ahí tiró una Si robás una imprenta Dijo Que yo sepa Que robó imprenta Fue Mañeto Mañeto Con papel prensa Me imagino que está Refiriéndose a eso, ¿no? Mucho más que una imprenta Porque se decía Que iba a ir para el grupo Clarín Bueno Pero se decía Que iba a ir para el grupo Clarín Diciendo esto Yo creo que está Clausurada la posibilidad Yo creo que se debe estar refiriendo Porque después habla de las jubilaciones Se debe estar refiriendo A Chicone con Vudú No sé Se debe estar refiriendo A Chicone con Vudú Recordemos A no ser que se haya Frenado la llegada Ve Vamos a ver ¿Vos decís que lo deja abierto? Lo deja abierto Que se cayó la negociación Y entonces palo Le empieza a tirar ahí ¿Cómo le va a pegar? Él pegarle a Héctor Bueno Uno se mete Ya le pegó a la Nación Más Ya dijo Los que están en la Nación Más Reciben Sobre o pauta El sobrequí Y si no te echan Y si no aceptás eso Te echan Bueno Y también quiere sacar las jubilaciones Si no tuviste Los apartes No, no Es una cosa de loco Fija Con tu jubilación Vos que Es que ahora que no recibes sobre ¿Qué sé yo? Se enoja muy fuerte Con todo el mundo Con todo Claro, si yo no tengo sobres Vos no tenés jubilación La mafia de la llama de calle Y la mafia de la jubilación Son peligros Recordemos por si se refiere A Chicone Que el único testimonio Para culpar a Madu Vudú Que estuvo con nosotros Fue el de Van der Bruele A quien le pusieron Un hotel boutique Para que declare Para que declare Y que él trabaja Pero a Ollana también No le importa mucho eso Por ahí era muy largo Todo lo que había que leer Entonces le dio fiega Exactamente También dijo Si hacés las cosas mal Te va bien O sea que alguien Capaz está haciendo las cosas mal Y le va bien Y le está haciendo A él le va bien A Feynman le va muy bien A él le va muy bien Pero no necesariamente Son consecuencias O no hay causalidad Entre los dos No, no Pero bueno Pareciera que se está refiriendo A otro que le va bien Es el pelado Trebuch Que está bien militante Bien militante De gobierno De su amigo Gerardo Milay Estuvo pelado Trebuch Saludo para mi amigo Trebuch Y acá habla De que hay que aprender A vivir con la nuestra ¿Con la tuya? ¿Ellos van a vivir con la nuestra? No, no Con la de él también Yo tengo que aprender A vivir con la mía No, todos Con la de todos Ah Muy colectivista Esa parte Bueno, vamos a escucharlo Es medio socialista La decisión es muy clara Y va en una sola dirección Vivir con la nuestra No hay otra No se puede más Endeudarse emitiendo moneda O pidiendo plata No hay más Hay que vivir con la nuestra El tema es Hasta donde vos Estás dispuesto A vivir con la nuestra Hay que vivir con la nuestra El sentido común este Me vuelve loco Él dice Solo se puede recortar O tomar deuda Y eso no va más Hermano Parte de la nuestra Es gente que es parte De la nuestra Que no la pone Claro Ese es el gran problema Ahí tenés A los que O sea Vivamos todo con la nuestra Pero hay nuestros Que no están poniendo un mando Pongan a todos Hay que ver quién es nuestro Y quiénes son ellos Bueno Gente que produce En el territorio nacional argentino Y que no está jugando El tacataca Hay que ver desde dónde habla él También Sí Bueno Dijo Capaz que se para Y está al lado Atrás de él Está No sé Entonces dice La nuestra No iba con la nuestra Y ahí atrás También Acá le habla puntualmente A la clase media Y dice Que la clase media Va a tener la última palabra Bien A ver Le está diciendo a la clase media Que vamos a meter la mano En el bolsillo Pero vos vas a hacer algo No hagas nada mejor Básicamente Le está intentando decir eso A ver La clase media Como siempre en Argentina Es la que va a tener La última palabra La clase media Es la que Puso en el gobierno A Cambiemos Y que después lo sacó Y que después lo volvió a sacar Y que ahora puso a Javier Milei Es la que se enojó Con De la Rúa Y con Dualde Y es la que sacó A De la Rúa Y después se enojó Con Dualde Porque no estaban los dólares Es decir Cuando te tocan Tu bolsillo Es lo que más te incomoda Después todo lo demás Lo discutimos El tema es tu go Vierno y tu bolsillo Interesante Mostrando Milei Las pocas medidas En favor de un grupo De personas Son en favor de la gente Que recibe aguache Lo cual está perfecto Pero no hay nada Para la clase media Más impuesto No solo le van a meter la mano Sino que no le van a dar nada Más que gestos y símbolos Que en un ratito Lo vamos a ver Hay que ver cómo reacciona Porque el pelado Trebuc Lo está diciendo bien La que determina Termina siendo la clase media Cuando le mete la mano En el bolsillo Hay que acabar con la mafia Que toma colectivo Basta de esa mafia Muy de clase media Mafiosa te diría Muy de clase media Mafiosa Vamos a escuchar esto Que es importante Porque hablan de que Javier Milei en TN Está haciendo reformas Con mucha urgencia Dicen en TN Dicen en TN ¿Por qué? Y porque hay una urgencia Del plan económico Claro Pero hay otra urgencia La del capital político De Milei Bien Sí, claro Estoy muy preocupado por eso ¿Algo urgente? ¿Están actuando de forma urgente? Porque temen Que el capital político De Milei Se empiece a escurrir ¿Cómo se parece? Yo no sé si la necesidad De urgencia De los decretos Es en ese tipo de urgencia Me parece que es Creo que no está explicitado Ah, bueno Entonces capaz puede ser Que cuando se te empiece A diluir el capital político Te tenés que apurar A ver Sí, acabamos de salir Una elección Pero el plan de Milei Incluye una reforma electoral Agresiva en la Argentina Porque de alguna manera Lo que se propone El gobierno de Javier Milei Es como una suerte de Refundación Parece un poco pretencioso Pero no son Reformas o transformaciones O búsquedas de Reformas Por la urgencia Que amerita la institución Sino que quiere Reformar de manera urgente Situaciones estructurales ¿Por qué la urgencia? Por la urgencia De la situación económica De la Argentina Pero también por la del capital Político de Javier Milei Pero también por la del capital Político de Javier Milei No me miren a mí No, pero está bien Tiene razón Tiene razón, sí, sí Ese sí O sea Es ahora o nunca Es ahora o nunca Viene rápido o viene lento Van cinco días O sea, hoy es 15 Asumió el 10 Ya en cinco días Hizo bastantes cosas Bueno, veremos Si esta urgencia Le da resultados Dos o tres meses Y va a estar difícil Porque ahora viene El impacto de las tarifas O sea, ya vino El de la inflación Ya no te acaso Para comprar comida Ya después Si no, uno no puede alquilarlo Que decía Amado recién Y encima Cuando te venga la boleta De la luz El gas Ya está convocada Para la semana que viene Audiencia para el tema del gas Bueno, cuando venga eso Listo Y ahora vamos a ver unos números Porque lo pasaron A la Nación más Los números del aumento Y dijeron que es una campaña Del miedo de la uva Pero esperame, esperame Ah, siempre la uva Esperame que antes de eso Te quiero mostrar A Pablo Rossi Después de hacer la entrevista A Caputo Tirándole flores Pero Containers De flores Se levantó ya 14 toneladas de flores Se levantó Pablo Sí, se puso de pie Se puso de pie A ver No, que estaba sentado Lo que lo conocían de siempre Es que es un experto No le gusta mucho Lo del Messi De la finanza Que te acordás Que se puso como un rótulo Pero es un experto en finanzas El propio presidente Te lo dice Es un maestro En el Como su expertise De trader De conocedor De los mercados Ahora Él mismo dice Pero Ustedes no conocen Mi costado fiscalista Yo soy un fiscalista Y que Lo que le dije al presidente Es que El corazón del programa Tenía que ser fiscal Mira, precisamente Así que bueno Eso te da una Una demostración De lo que está haciendo No se puede creer Es majulo Es esos perritos Que en el coche Viste que hacen Con sonrisita Con sonrisita Me parece que no se había parado Todavía Impresionante Impresionante No, pero aparte No hay más que escuchar A mi ley Lo que opinaba de Caputo Sí, dijo que se timbió 15 mil millones de dólares Claro, dijo La causa de la crisis Fue de Caputo Decía Sí, el 28 de febrero Dijo que era un mesadinerista Pero eso fue en otro momento Chicos Eso fue en otro momento Bueno, pero que no diga Que el presidente dijo Que es un fenómeno Antes hablábamos De lo que Que no le dan nada A la clase media, ¿no? Sí Pero algo sí le van a dar Ah, mirá Gestos Ah, qué lindo Como gestos Así tipo Una sonrisa Sí, vos cuando Cuando vayas a pagar Un gesto Vas con gestos O a ser el gestito de idea Ah, ¿yo puedo parar Y alquilar con gestos? Sí, sí, sí Porque es así Me gusta eso Andrés Malamud Explica Y creo que desde España Que va a haber Un ajuste brutal Que a vos te van a sacar cosas Sí Pero que también El gobierno Tiene que dar algo a cambio Y sí Es lo que uno espera, ¿no? Cosas simbólicas ¿Cómo simbólicas? Para que mientras la gente Sufre el ajuste Tenga un símbolo Que vea que Le dan un símbolo ¿Pero qué hago con un símbolo? Bueno, no sé No lo digo yo Lo dice Andrés Malamud Mirá ¿Cómo reacción ante esto ¿Cómo reacción ante esto que él sabe? Ante esto que le permitió Ganar las elecciones Porque la casta Era una de las dos patas De su discurso La otra era la dolarización ¿Va a abandonar las dos? ¿O va a mantener alguna? Uy, qué picante Que está Andrés Bueno, también Lo de los impuestos, ¿no? Porque ahora Por mucho Por poco tiempo Viste que Javier Mirey dice Que se corta un brazo Antes de poner impuestos Y tenemos un montón De impuestos Que van a crecer En los próximos meses Sí Va a haber mucho costo Para los ciudadanos Por eso se trata De compensarlos Si les impones Un costo material Tenés que darnos Una compensación simbólica Hasta que llegue Entre seis meses O dieciocho meses El resultado material Que el gobierno Pena Esta es una discusión simbólica Que es importantísima Porque la paciencia De la gente Se va a cortar Si ven que los privilegios No se cortan Y dar privilegios Que es la compensación Para el malestar material Que es inevitable Y por eso Que estemos discutiendo Esto es muy raro El gobierno Lo primero Que tendría que haber hecho Es terminar Con estos privilegios Bueno No entendí Que decía Que lo primero Que tiene que hacer Es terminar Con los privilegios De la casta Por eso salieron hoy A decir Vamos a vender Un avión de YPF Los choferes Los choferes Vamos a sacar El seguro De los cuadros Que dijo Que era dos millones De dólares Y era dos millones De pesos Dale por favor Pero de esto va a haber mucho Porque evidentemente Como dice Malamud Yo pensé que ante un gasto material Te tenía que hacer una compensación material Pero no Se ve que es simbólica Nomás con simbólico Claro Porque el gobierno anterior Cuando vino la devaluación Lo que hizo atrás Es suprimió ganancias Hizo la devolución del IVA Eso era un gesto también Material Pero es material Es verdad Era un gesto material Acá no Bueno una palmadita en el hombro Está bien Una palmadita en el hombro Muy bien Así están las luminarias De la derecha Pero están dando todo Último dos Lo están dando todo Esos sí van cinco días Hay que ver si resisten Un poquito más Porque van cinco días De gobierno Están dejando todo Una rodillera La industria de rodillera Van cinco días Se cae mucho parece No hay obra pública Carla Ah claro Entonces está todo roto Y va a caminar Ahora entiendo por qué están Escuchen esto Porque en la nación más Anuncian los aumentos Cuando se saquen los subsidios Van a multiplicar Los de menores ingresos E ingresos medios Por ocho Y por siete La tarifa Y van a empezar a pagar Si se le saca subsidio A todo el mundo Por igual Míralo el profeta No puede más doctor Van a empezar a pagar Lo mismo todo el mundo Y cuando le presentan esto Estaba Bosquiano Y dice que eso Es mentira Que lo hizo la UBA Que hace campaña del miedo Contra Millet Es una universidad pública Ah mirá Dijeron lo mismo En la campaña presidencial Y mira Sabés que no era Campaña del miedo Y sabés que no era Campaña del miedo Y que se cumplió Pero siguen diciéndolo Impresionante Mírenlo ustedes mismos Pero el promedio En el segmento Grupo número uno Es catorce mil pesos Pasaría 23 mil Exactamente Ingresos medios 3 mil 500 pesos A 3 mil 600 pesos Exactamente Eso con un aumento Del 700% Y los de menores ingresos Pasarían de 3 mil A 23 mil 600 Está toda la impresión De que este es un estudio Alarmista Si hay algún lugar Antimilei Creo que es la UBA Así que Es un estudio La UBA Y es alarmista Claro Te dice ¿Qué debe pensar? ¿Quién está en la UBA? Todo lo que son Antimilei Entonces ¿Por qué no esperamos A que diga el propio Caputo Que es transparente Y te va a decir Cuánto va a subir la tarifa Si es que lo sabe En el momento que lo haga Pero en vez de abrir el paraguas Y 700 se multiplicar por 8 Y el otro multiplicar por 9 Igual esto es lo que quedaría Es un suicidio No es una función técnica Bueno Por supuesto Es que uno puede tomar la decisión Que quiera No Por supuesto Pero hay que ver Es como si fuera Maza presentando Es como la campaña de Maza Por supuesto Es exactamente eso Esto es la campaña de Maza Que la hizo Después de De las Generales O de las PASO Yo no me acuerdo Después de las PASO Y que lo ponía en la UBA Y bueno Pasa que ahora La UBA Sigue en campaña Yo quiero llorar doctor No ¿Por qué? Porque lo dijimos 20 mil veces Que era verdad Y decían que era campaña de miedo Si sos socio Si te asociás al destape Vamos a hacer un descuento especial En almohadones Sí ¿No? Esto es muy práctico Es muy práctico Un almohadón de estos Pero ¿para qué sirve? 20% de descuento Si te asociás al destape ¿Para qué cuadro te caes? Es muy fácil hacer ¿Para bojear o no? Sí Para bojear o Majul que le decía Si tenés razón en la UBA Pobre Es ideal usar esto Porque si no La periodista que estaba ahí Le dice La periodista que estaba Le dice Es una cuenta Pero es una cuestión técnica O sea Si vos sacás los subsidios Va a pasar esto No es opinable Después podés elegir Segmentar o lo que sea No, sí, sí Pero Y Majul salte y dice No, pero es campaña del miedo Como masa Exacto Es una campaña del miedo Como Bueno, muchachos días Lo que quieran Porque ya está Evidentemente la realidad Les pasa por al lado No les importa nada Claro, pero además Es Jota Porque la UBA Está comandada Por el radicalismo Es un fuerte El lugar de la Unión Cívica Radical Que me imagino Que para algunas cosas Puede ser mucho más permeable Que Unión por la Patria Que puede ser un aliado Y hasta ahora Lo único que vienen haciendo Toda esta semana Es pegarle un potencial aliado No entiendo Pero la verdad es que Están razonables Y sacan el suicidio Va a subir No, aparte Viste lo que decían Nadie se escandalizaba De 3.000 a 3.000 pesos A 23.000 pesos Son 20 lucas De un mes a otro Por favor Bueno, después quieren Que no pase nada en la calle Es absurdo Directamente Vamos a cerrar con esto Bojiano Uno más de Bojiano Bojiano dice que Por suerte hubo un cambio cultural En la Argentina Que la población fue educada A través de redes sociales Para entender que la inflación Es un fenómeno monetario Lo cual Evidentemente Mucha gente creyó Claro Por eso vino Milay No imprimió nada Y Duplicó Cuadruplicó la inflación Exactamente Pero vos lo estás mirando Con ojos De campaña mía Muy filoso Muy filoso Profes recién van 5 días De gobierno No me parece Me parece Me parece que el profe Fue a la uva Ya ni estudió Bojiano Lo bueno Sí Ahora te averiguo Lo estudió Pero estoy seguro Que es una de esas universidades De tipo UCEMA O una cosa así Estoy seguro Que esto Que dice Bojiano Por suerte Y para tranquilidad De toda la gente Que está al otro lado Ustedes también Esto no fue adoctrinamiento Simplemente fue Educación Educación para divertirse En las redes sociales ¿Sabes? Te voy a responder De la siguiente manera Si vos le preguntabas A la gente 8 años atrás ¿Cuál era la causa Principal de la inflación? Ibas a encontrar Muchas respuestas Pero si hoy Haces esa misma pregunta Te vas a encontrar Con una inmensa mayoría Que te va a decir Que es un fenómeno monetario Es decir que Ha habido Toda Una Transformación Cultural A través de las redes sociales Y donde por supuesto Javier Milei Fue pionero Donde se ha educado A la población En temas Elementales De economía Sobre Problemas Que han sido Siempre Recurrentes Y entonces Alguien dijo Bueno Esto es lo que sucede ¿Y por qué? Bueno Porque hay políticos Que lo siguen haciendo Y siguen haciendo Exactamente lo mismo Y mi impresión Van 72 horas Van 4 días Es que La gente quizá Esté dispuesta Un poco a hacer la apuesta Bueno a ver ¿Qué pasa? Por supuesto Que El dolor Se va a incrementar Antes de Antes de reducir Y si por supuesto El año Que viene Es un año de inflación Del 200% O más Entre 200 y 250 Bueno ahí está Está para la publicidad De Hermicina Que el dolor Se va a sentir No sé qué Se va a incrementar Antes de reducir Lo dicen tranquilamente Total ellos saben Que no le va a tocar Así que No pasa nada Por suerte No fue adoctrinamiento Eso es importante Fue educación Por redes sociales Está buenísimo Y un saludo a la gente De la Universidad de San Andrés Que donde estudió bojiano Me confundí yo con UCEMA La Universidad de San Andrés Le pido disculpas A UCEMA sobre todo Evidentemente No a San Andrés Claro Evidentemente No creo que todos salgan así Esto ha sido todo Espero que estén bien El profe tiene pulsaciones Un poco altas Así que me parece que Lo voy a dejar Paremos acá ¿no? Ay muchas gracias Doc Como siempre Bueno nosotros vamos a seguir No sé si esto te va a bajar Las pulsaciones ¿Por qué? ¿De qué vamos a hablar? Y nos vamos a meter un poquito Con la rosca de este día Último día de la semana Hubo muchas definiciones ¿O te parece? Estamos ya a mitad de diciembre Y todavía hay muchas definiciones Hay elecciones en radicalismo Y otras cosas ¿no? Exactamente Martín Lustó Finalmente fue elegido Como presidente del Comité Nacional De la Unión Cívica Radical Les vamos a estar contando Absolutamente todos los detalles Lo que pasó Lo que va a pasar Después de este informe Mirá Fortaleza de un partido político Que tiene en este momento Cinco gobernadores Tiene treinta y pico Diputados nacionales Tiene senadores Es un partido que es un partido que está de pie Que va a trabajar fundamentalmente para fortalecerse institucionalmente la República Argentina Nosotros militamos en el espacio de evolución Y con lo cual esperamos que hoy se pueda consagrar Martín Lustó como presidente de la Unión Cívica Radical del Comité Nacional ¿Cuál es la expectativa de reunirse con Javier Miré la próxima semana por parte de los gobernadores? Sí, tengo entendido que vamos a hacerlo la semana que viene Los veinticuatro, los veintitrés gobernadores y el jefe de Estado de la Ciudad de Buenos Aires Y le daremos nuestra mirada sobre las medidas Es colectivo coincidiendo de que hay que ordenar las cuentas del Estado Nacional Que el Estado no puede seguir sosteniéndose con emisión monetaria Y nosotros tenemos una definición muy clara, muy clara Nosotros no estamos para obstruir, no estamos para co-gobernar, estamos para colaborar ¿Y el PRO está para co-gobernar? Claro, ahí va a ser la pregunta Y hay sectores que por ahí tienen la idea de co-gobernar ¿Pero el PRO está para co-gobernar? Me parece que el PRO también tiene un debate adentro Hubo cierta incomodidad entre Macri y el radicalismo Porque el radicalismo lo forzaba a Macri a ofrecerle a la sociedad Una alianza más de centro-izquierda o más de centro que la que quería No, si vos mirás la plataforma del 2015 de Macri La plataforma del 2015 de Macri es una plataforma radical Podría haber sido la plataforma de la UCR La plataforma del 2015 de Macri no habla de privatizaciones, no habla de... Yo siento que el radicalismo tiene muchas expectativas de trabajar muy fuerte De fortalecerse y desde ese lugar consolidar una alianza y un frente político Que nos permita a nosotros disputar el poder en el 2027 Seguimos en Argentina Política Le damos la bienvenida a Sofi Solari Arena Sofi, muy buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, bueno Viernes 15 de diciembre Y todavía quedan decisiones en la República Argentina Señoras y señores Veíamos recién El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical Eligió autoridades Hay muchas cosas para decir sobre eso Pero es importante para ver cómo se va a delinear el mapa político Para plantarse ante la gestión de Javier Mila ¿Plantarse o no? O no, claro Ese es un tema Bueno, hoy hubo un tema interesante De tomar la UCR no Y ahí está la diferencia con el PRO No como un co-gobierno Sino como en el lugar de oposición ¿Eso es quién lo plantea? La UCR Sí, lo asumieron así Nosotros no vamos a co-gobernar Ahora, ¿qué tal la oposición? ¿Quién es el ganador? Vamos a presentar al ganador Martín Lustó Martín Lustó es el ganador Es el nuevo presidente del UCR Salió del Comité Recal y salió a criticar al gobierno Básicamente Más o menos Con algunas palabras de Melconian Bueno, había sido duro Durante la campaña Cuando se presentó con Gerardo Morales Y le fueron bastante duro a A Milay A Milay Claro Ese efecto había estado Esa quien reemplaza Lustor va a reemplazar a Morales por dos años Gerardo Morales Y hay una continuidad ahí Sí, ahí A ver, algunas cosas para plantear Hace dos años Cuando Gerardo Morales Fue electo presidente del Comité Radical Martín Lustó también quería hacerlo Y le tiró un vaso de vidrio A Gerardo Morales por la cabeza En una discusión previa A la elección Unos días antes de la elección Y después de ese año elegimos diputados y senadores También a nivel nacional Martín Lustó rompe el bloque de la UCR En la Cámara de Diputados O sea, estaba todo podrido entre Lustó y Gerardo Morales A Johnny le dimos un vaso de plástico Ahora Pero qué pasó Este año Claramente los encontró Mucho más cerca Por ser un año electoral Gerardo Morales y Martín Lustó Hicieron campaña juntos Los dos estuvieron del lado de Horacio Rodríguez Larreta Y había ciertas dudas Porque la semana pasada O la anterior Se había amagado Con un alejamiento De algunos diputados de la UCR Motorizados por Morales Para no estar en un bloque Conducido por el espacio de Martín Lustó Finalmente eso no sucedió Pero encontraron que había una pica Ahí entre Lustó y Morales Poniendo en duda Si esa buena relación Que supieron tener Seguía No se sabía si seguían bien El tema es que hoy Morales le dio los votos a Martín Lustó Para que él pudiera convertirse en presidente ¿Y desde el otro lado quién estaba? Gustavo Valdés Gobernador de la provincia de Corrientes ¿Pero con quién? ¿Con apoyo de quién? ¿Con qué mirada? ¿Con qué postura con el gobierno? Ahí estaba muy caliente Porque yo lo veo a Cornejo Sí Mendozino Como muy cerca de la ciudad de Milley De Patricia Bullrich Etcétera No sé dónde jugó él Y no sé Valdés Valdés también Valdés Cornejo Leandro Esdero Gobernador de la provincia de Chaco Estaban tirando para el lado De el gobernador de Corrientes Que es más de lo que se llama Grupo Malbec Que es este sector Que le había dado su apoyo A Patricia Bullrich En la provincia de Mendoza ¿Es una broma o lo estás haciendo en serio? No, es real Es real ¿El Grupo Malbec? ¿Qué apoya a la provincia? Es espectacular Sí, es un grupo más oficialista Digo, hace un par de semanas Un muy importante dirigente radical Me contaba que Quien estaba impulsando fuertemente Por abajo La candidatura de Valdés Para que sea el presidente del UCR Era Mauricio Macri Digo, ese grupo que es para oficialista Co-gobernante de mi ley Macri, Cornejo Valdés Que Valdés podría estar ahí No tan cercano al co-gobierno Pero bueno No deja A ver, de hecho A ver, de hecho Valdés cuando Gusto es electo presidente Del comité Acerca Una nota Para que se lea La posición Del grupo De los gobernadores Y ahí La primera O la segunda cuestión Que se plantea Después de la necesidad De una autocrítica Es no ser co-gobierno Porque los eligieron Para hacer oposición O sea, claramente Incluso hasta los más combativos Dentro de la UCR Están del lado De no ser co-gobierno Ahora No sé si esta decisión Dejó a todos contentos La de Martín Lusto Había un poquito de enojo Porque Hubo votos Que podrían haber ido A Valdés Y fueron a Lusto Por un compromiso Con Gerardo Morales Y que deberían haber Según entienden Desde el sector de Valdés Elegido A un gobernador Porque son los que ganaron elecciones Claro Lusto, ¿qué hizo este año? Perdió Claro No, está bien Siempre perdió No, está bien Pero relativamente Porque la verdad Que la corriente Que integra a Lusto Tuvo algunos aciertos electorales ¿No? Como Yo estoy pensando en Santa Fe Pujaro De Loredo lo instalaron En la provincia de Córdoba Pujaro es el triunfo Más importante Que obtuvo ese sector Bueno, un radical dijo Lo único que nos salió bien Este año fue Pujaro Claro, tal cual Un radical de Lusto Esa es la fortaleza de él Me parece, ¿no? Dos cosas Morales Ya no está internado No está bien de salud Gerardo Morales Y está en el llano Llano, ¿no? Está en el llano Pero bueno, está atravesando Un momento de salud delicado Y por otro lado ¿Quién ganó? Ganó Martín Lusto Que en los últimos meses Se dedicó a tirarse piedra Con Mauricio Macri Si a alguien le ganó una pulseada Hoy Martín Lusto Es a Mauricio Macri También a Valdés No dentro del radicalismo Pero también a Macri Porque el que está conduciendo Hoy el radicalismo Entonces Es una persona Que en el último tiempo Fue muy crítica Se criticaron públicamente Había críticas internas Que pasaron al plano público Y de manera terrible aparte Fue muy crítico Lusto Sobre todo después del pacto de Acasuso Claro Cuando va a la Nación más Y charla sobre ese pacto Y le dice Bueno, si no se pidió Ninguna concesión a cambio ¿Cómo sé yo Que no se pidió Ninguna concesión a cambio? No lo sé Porque no vinieron al partido Y no lo pusieron a la luz de todo Para que podamos decidir Qué hacíamos Entonces ahí hubo Un quiebre también más fuerte Me parece Me parece que lo que hay que ver ahora Es Cómo se posiciona la UCR En el Congreso Porque justo esta semana Donde estuvo La primera Sesión presidida Por Victoria Villarruel Todos juntos por el cambio Se abroqueló Junto con la Libertad Avanza Y frenó La posibilidad De que él Frente de todos Unión por la Patria Pudiera avanzar En ciertas designaciones Ahí Si se quiere Una primera lectura Es que sí avanzaron En una especie de co-gobierno Y eso es A su vez Lo que por estas horas Estaban mencionando La posibilidad O discutiendo La posibilidad De instaurar Un interbloque En el Senado Con muchísimos ruidos Porque justamente La UCR dice Bueno, yo no quiero quedar Enganchado Con todos los proyectos Exactamente Con todos los proyectos Decretos y demás Que tengamos que Conversar acá en el Congreso Hay contradicciones igualmente Ayer vino Dania Tabela Una importante Diputada radical Que nos dijo Juntos por el cambio En el Congreso No existe más Eso lo dijo ayer Hoy Martín Lustó Salió Lo escuché Salió el Lustó De ser presidente Ya consagrado Del UCR Y dijo Juntos por el cambio Va a ser lo que transcurra En el Congreso Bueno, no existe más O existe Y va a ser lo que transcurra En el Congreso Cuando se plantea Que no existe más Es que no hay más interbloque A ver, la figura De interbloque Es un invento De la política Para agrupar Distintos sectores Es de la época Y en el Senado Usaron eso, sí El interbloque No hay interbloque ahora No hay Montos por el cambio Ya no existe más En el Congreso De momento Cada uno Es un bloque independiente Por eso se plantea Que no existe más Ahora, los gobernadores ¿Qué es lo que piden? Los gobernadores piden Aunque sea una unidad De criterio Para determinados temas Que les garanticen A ellos la gobernabilidad Sobre el tema votos Puntualmente Yo hoy veo muy difícil Que se, digamos Legalicen la relación Porque van a tener Que negociar muchas cosas Y va a haber muchas cosas Con las que se van a tener Que oponer Tanto el PRO menos Pero bueno La UCR sobre todo Entonces sería imposible Ahí una Sí, más pérdida Para ellos Una convivencia Claro Lo que sí pasó Con el tema de los votos En el Senado Por lo que entiendo Es que ellos Las leyes De conformación De gobierno Se las van a dar Y le dieron el voto Para las autoridades O sea, nombrar A todas las autoridades Las autoridades Las comisiones Pero eso No es que se la dieron Ellos habrán quedado Con alguna Bueno, pero autoridades De la Cámara Los radicales habrán quedado Con autoridades de Cámara Claro Ah, bueno Y seguramente Como en el Congreso Que se yo Ellos tienen En diputados La presidencia Está No fue gratis Eso digo El acuerdo El radicalismo En el Senado A Victoria Villarruel No fue gratis No, porque de hecho Intervinieron en la formación De comisiones Ah, por eso Claro No hay que olvidar Hay un ministerio Muy importante de la nación Ocupado por un radical Claro, defensa Ah, bueno Un radical al que querían echar Sí, pero sigue estando Sí, pero sigue estando Uno se olvida No lo quieren mucho O sea, te lo marcan Como un tipo Que la verdad Que no lo conoce nadie Y que no tiene Ningún tipo de incidencia En el partido Como el marido de Pampita Él es el marido de Cristina Pérez Eso Eso va Lo puede perjudicar Al radicalismo Qué loco Un radical O el partido Incluso Que acepte concesiones Después de todo lo que dijo Millet y de ellos Es impresionante realmente Es que por ejemplo Yo sé Yo no soy radical Pero yo Votaría a echarlo A un tipo como Digamos que acepta Un cargo De alguien que dice Que descargaba los nervios Pegando a un muñeco Con la cara de alfoyín A mí me pensé Es escandaloso Es gravísimo De las cosas más suaves Que dijo Sí, bueno La figura es fuerte Pero dijo barbaridades Barbaridades Ahora parece que Pero no lo dijo Hace 15 años Hace dos meses Se pidió igual la expulsión No se llevó Ah, se pidió la expulsión De Pérez No sé si llegó a hacerse Institucional Institucional Es algo que se conversó Que querían impulsar Pero no se avanzó Porque también convengamos Que el radicalismo Tiene mucha historia Siempre que pasa algo De esto Te recuerdan Que fue lo que sucedió Con otras figuras De la UCR Que sí fueron expulsadas Por ejemplo Julio Cobos Y después vuelve Al partido Y hoy le permiten Pero si está con un peronista Es gravísimo Claro, obvio Profe, me extraña Pero arreglan con Milet Que le pega Le pega trompadas a Alfonsín Y les parece una cosa Que no pasa nada La verdad La vara distinta Y la historia del radicalismo Tiene un montón De actitudes heroicas No estoy pensando En Alem Estoy pensando en Irigoyen Estoy pensando Un montón de historias Fuertes del radicalismo Donde tensionaron A tope Un cuerpo de ideas Por sobre Bueno, este es otro radicalismo Indudablemente Que también hizo un acuerdo Con Macri Que no le dio casi nada A Macri Hay que recorrer eso También le dio Un ministerio de defensa Pero Y se llevó puesto a Sanz Ese acuerdo O yo no sé Por qué Pero Ernesto Sanz Fue uno de los creadores Y llevó al radicalismo A Juntos por el Cambio Y después se corrió A la vida política De alguna manera Pero hubo algo Hubo una denuncia Muy grave Contra Sanz De corrupción Y se corrió por eso En realidad Ah, mirá No sabía Si querés Te la puedo contar La semana que viene Hoy es viernes Pero hubo algo de eso Con Sanz En particular con Sanz Pero efectivamente Claro, fue él Que hizo el acuerdo Con Macri Igual si fuese por denuncia De corrupción Tan lleno de denuncia De corrupción No se corre ninguno O sea, evidentemente Alguien también Quiso que se corriera Bueno, después contámela Después contámela Y analizamos Sí, bueno Ahí yo La verdad es que Hoy estaba repasando Un poco Que era lo que había dicho Gerardo Morales Hace dos años Cuando sucedió Exactamente lo mismo Que sucedió ahora Que es la elección De un presidente Del comité nacional De la UCR Y me llama la atención Que los mismos objetivos Puedan ser planteados ahora Porque muestra también La falta del radicalismo De poder motorizar Realmente Algo De la UCR Entonces queda ahí Forma parte de un gobierno No No O sea, el radicalismo Tiene un problema enorme Porque lo intentan Lo intentan Pero vos hablás con un radical Hoy está conforme Hoy el radical Está conforme Es una buena elección Mirá los gobernadores Que tenemos Mirá el congreso Que tenemos Y mirá los intendentes Que tenemos El presidente bueno Es verdad Es verdad Pero es que mirá Comparalo con el PRO Comparalo con el PRO Claro O sea Ellos también Perdieron la elección El PRO tiene Entre Ríos Y Cava Y Chubut Ah, y Chubut Y Chubut Bueno, bastante bien también Sí, pero bueno El radicalismo tiene cinco Y tiene muchas más intendencias Ahora, no pueden poner un presidente Acá encontré la causa de Sanz Ay, sí En 2007 Un testigo en la causa de Fedrina Acusó a Ernesto Sanz De cobrar los 500 mil euros De personas ligadas Al tráfico de Fedrina Alberto Barbarini Denunció que recibió 200 mil euros En coimas Para llevar al juicio político Al juez Fajonato Márquez Mientras el juez Investigaba una causa Relacionada Con las conexiones Del diputado de Narváez Mediante unos celulares Familiares con Mario Segovia Bueno Estoy leyendo una nota Que sale Sí Eso fue en 2007 Dice Año más tarde Fue citado a declaración Testimonial a la justicia federal Para que aclare Si cobraron la coima Esa de 2000 Para destituir A Fajonato Márquez En 2010 Como denunció El detenido financista Ibar Pérez Corradi El financista Declaró Ante Servini Que Sanz Había recibido Esos 200 mil dólares De Mario Segovia Para impulsar El juicio político En el consejo Con la magistratura Del entonces juez federal De Zarate Campana Esa causa Mira Emerge Y Aizanz Queda ahí No me acordaba Congelada Absolutamente congelada No, no se habló mucho Pero fue eso Mirá, ahí tenés Pérez Corradi Que usó a Ernesto Sanz De recibir dinero Y el rey de cal Se defendió Es una barbaridad Pero Aizanz Salió de escena Desapareció de escena Julio de 2016 Mirá Primer año de Macri Infobae Seis meses Siete meses Es una locura Claro Porque él ahí Era el número opuesto Si él hace el acuerdo Él va a la convención De Entre Ríos Y lleva la propuesta De unirse al PRO A Macri Que provoca un escándalo Muchas discusiones Pero bueno Y después Sorpresivamente Desaparece el escena Pero lo que habla Esto también Es del esquema de medios Que tenemos en la Argentina Nadie habló Porque nadie habló De Sanz Porque era Sanz Era el socio de Macri Entonces Ni Clarín Ni La Nación Ni nada Contaron nada Ni profundizaron Ni avanzaron Y la justicia Tampoco avanzó Con Sanz En este sentido Si había denuncias Concretas Que alcanzaron Para correrlo de juego Y listo Evidentemente El objetivo De esa denuncia Es correrlo al tipo Pero debilitaron Al tipo que negociaba El radicalismo Entonces Dijeron Entonces ahí Bueno Finalmente le pararon Solo con Aguad Para el Ministerio de Defensa El radicalismo Que le dio Toda la territorialidad Claro Le dio Fiscalización En toda la mesa En todo el país Porque si tiene radicalismo Algo Es esa Es esa Territorialidad central Para una selección Así que Recién hablábamos De los gobernadores Que tiene Cada provincia Y hoy Guillermo Franco Se reunió con los gobernadores Guillermo Franco Se reunió Con los gobernadores De alguna manera Preparando el encuentro Que va a tener Javier Milei El próximo martes Porque por supuesto Hay bastante ruido En esa relación Sobre todo Porque ellos Habían pedido Que el impuesto Al cheque Sea coparticipable Finalmente El otro día En las entrevistas Que dio Luis Caputo Esta semana Dijo que eso No iba a pasar Y la relación Quedó bastante tensa Hay que ver Que sale De esa reunión Obviamente Franco tiene Una tarea descomunal En algún sentido De poder negociar Con gobernadores Que como lo decíamos Ninguno es De la libertad de avanza Y estaban pidiendo Ellos La cuestión De ganancias Exactamente ¿Con qué poder Negocia Franco Si no tiene Las transferencias Caputo Le sacó Las transferencias Bueno Ese es otro De los temas Que también Se está viendo En estos días Y sobre todo Sobre ganancias Tenemos para compartir Una información Exclusiva Que se acaba De publicar Recién En el Destape Web Y que tiene Que ver Con algo Que se venía Mencionando Parece ser O en verdad Eso es lo que Lo que está contando El periodista Sebastián Premis Y del Destape Que finalmente Pagarían salarios O sea Pagarían Impuesto a las ganancias Aquellos salarios Por encima De 234 mil pesos Este es el Proyecto Que estudia el gobierno Y que tuvo acceso El Destape Y que se estuvo Comentando En los próximos días Pero Evidentemente Está en carpeta Y puede ser Dice la nota Que termine siendo Decretado Que salga por decreto Claramente No se va a discutir En el Congreso Y sería En las próximas horas A principio De la semana que viene Quizás en línea Con el otro DNU También Que se venía Me da miedo Me da miedo Que se siga Cortando Cortando Estás abajo De la línea De pobreza Con esto Más o menos ¿No? ¿Cuál es el Una familia? El suelo mínimo ¿Cuál es el más bajo? El vital y móvil El salario mínimo Vital y móvil 150 Esto agarra El 50% De los trabajadores No tiene sentido El número No tiene sentido El número Ninguno A ver Es un delirio Hablaban de 750 mil La última suba 156 mil pesos La última suba Del piso de ganancia Fue a 1 millón 770 mil pesos Que la hizo Massa Antes de sacar El impuesto Directamente Que antes Estaban 700 ¿No? Que antes Estaban 700 Pero eso es este mes 150 El mes que viene Claro Es impresionante No tiene No tiene Razón de ser Ay, ay, ay Qué difícil todo ¿No? Bueno Nosotros nos vamos Con esta noticia Para empezar el fin de semana Hermoso No, sí Una última duda Cortita Al final ¿Va a haber ley Omnibus O va a haber megadecretos? ¿Se sabe eso? Parece ser megadecretos Megadecretos Sí Porque contestar Preguntas en entrevistas Y participar de un debate En el Congreso Está sobrevalorado Sí No les gusta esto de discutir Chicos, muchísimas gracias Como siempre Nosotros nos vamos Buen fin de semana ¿Será hasta el lunes? Ajá Acá Argentina Política De 19 a 22 Nos vemos el lunes Chau Yo el domingo estoy a la mañana Si quieren 8 de la mañana Tempranito Vete un chivito Van a misa Vuelven Y nos ven A misa Chau Buen fin de Chau Buen fin de semana Chau Chau Chau